Estás entrando en la zona roja del diario ASS, con Mitchell López de Toro, Pepe Rodríguez y Mariano Tobás. Muy buenas, señores. Aquí estamos una semana más en el podcast Zona Roja del diario ASS. En plano. En plano. Acabamos de hacer un plano, ¿no? ¿Cómo es eso? Antes de nada, os deseamos a todos una Feliz Navidad, pero de eso hablaremos a partir de ahora. Ya sabéis que aquí estamos... La desea Mariano. ¿Eh? ¿Cómo que has dicho que qué? La desea Mariano. Ah, eso es. Bueno, yo siempre deseo Feliz Navidad. Aquí estamos, como todas las semanas. Mitchell López de Toro, no sé si a la vez que he echado a la izquierda, si estáis escuchando da igual, si estáis viendo a la izquierda. Estoy concretamente aquí. Está en concreto ahí. Pepe Rodríguez también está aquí por más o menos. Yo estoy a la derecha. Y Mariano Tobar, como siempre, ya sabéis que somos parte del equipo de Taraos que hace la sección de NFL del diario ASS, que podéis ver todos los días, entráis en el diario ASS, NFL, y ahí tenéis nuestros artículos de todos los colaboradores maravillosos. Hoy he escrito uno fantástico, Antonio Magón, calentando el partido entre Steelers y... Que no hace falta que lo calenten mucho. No había gran necesidad. Imagínate. Y Ravens contando cosas curiosísimas sobre colores que no pueden vestir en la ropa la semana anterior o entrenan con música para... Le dice el artículo porque es muy... Además es de estos emotivos que hace Antonio que son maravillosos. También respondemos a vuestras preguntas en el foro. Además ahora estamos absolutamente al día. Prácticamente según van cayendo las vamos respondiendo. Y si queréis entrar a hablar con nosotros en este programa, nos escribís un correo a nfl.diarioas.es, los llamamos y hablamos. De hecho hoy tenemos tres llamadas. Grabadas ayer. Grabadas ayer. Así que se nos va a escapar muchas veces el... Una sobre los Reskins, otra sobre los Patreon. Correcto. Y la última fue... Los Antipetios, ¿no? No era la una con la otra. Sobre los New York Yaya. Y la otra. Efectivamente. Estupendas llamadas. Además la de los Yaya es especialmente interesante porque describe un estado de ánimo que los que lleváis viendo el fútbol americano más tiempo, sobre todo desde la temporada perfecta de los Petios, la entenderéis perfectamente. Y hoy tenemos también una entrevista que quizá os desconcierte un poco porque vamos a hablar con Enrique Vázquez, que todos lo conocéis ya yo creo porque es el responsable de la información en español de los Houston Texans. Hablamos con él porque creo que además es un tema de los... Si no el tema de la semana, es uno de los temas gordos de la semana, aunque no tiene nada que ver directamente con playoff. Lo que pasa es que es un equipo que está todavía aspirando a playoff después de haber sentado a Osweiler. Entonces quisimos hablar con él y todavía no hemos hecho la entrevista. Estas cosas que hacemos nosotros, que os contamos y que nos interesan, pero que a mí me gusta contarlas. Hemos quedado con él después de la rueda de prensa de hoy del entrenador de Houston. O'Brien. O'Brien para que nos diga, ya nos dé la información lo más caliente posible. El que escuche el podcast esta noche, este mismo miércoles, pues la tendrá calentísima. Y el que lo escuche el domingo, pues ya lo habrá leído seis veces, pero por lo menos tendrá las palabras de Nicky Vázquez explicando lo que ha contado a O'Brien. Y analizando un poco lo que ha sido, lo que está siendo el viacrucis de Houston con los cuartos. El problemón que tienen ahora mismo en Houston, aún, lo dices tú, peleando por el playoff. Problemón salvaje. Tremendo, ¿eh? Se nota que hoy se va a ir de copas para celebrarlo y está calentando. Pero ¿cómo hay de copas si estamos en Houston? Es efectivo. ¿Con quién me voy a ir si no me lo juega nadie? Como si eso te hubiera importado. Es verdad, la verdad. La verdad es que hay que ver las cosas que dice. Y luego también queríamos aprovechar para agradeceros a todos los que nos estáis enviando regalos de la América. Es verdad. Muchísimas gracias. Porque os gusta mucho el fútbol americano. Muchos además no podemos responderos porque nos llega un paquete y ya está. Y no sabemos ni quién sois, ni ahí... Bueno, sabemos quiénes sois, pero no te... Entonces queríamos... ¿Hm? ¿Sí? ¿Pero nos has quedado? ¡Guau, guau, guau! ¿Qué paquete, Mariano? Que digamos... No sé, no... Es un secreto. Yo quiero agradecer a todos los que habéis mandado muchísimo. Sí. Y a los que no habéis mandado... También. Que miréis el ejemplo de vuestros compañeros. Nosotros os queremos a todos por igual. Pero a unos más igual que a otros. No, la verdad es que estamos... Y estamos a punto de colgar una lista de estas como la de la preboda. Eso es. Tachando lo que ya nos ha llegado. Esta camisa, de hecho, es un regalo que nos ha llegado. Clavao. Detalle de todo. Oye, muchísimas gracias. De verdad, estamos buqueabiertos porque... No hacía falta, no hace falta. Pero nos ha hecho mucha ilusión. Porque, bueno, falta, falta, no. Es verdad. Falta, no. Tampoco que... Esa botellita de vino, esa botellita tal que te llega... Que falta, no hace. Si yo no te la quito. Pero oye, pero... Yo ya tengo que beber para el día de noche. Bueno, además, es que ese es un tema importante. Yo creo que hemos hablado de él ya varias veces. Porque este año es muy especial. De hecho, cuando salió el calendario, el día que salió el calendario, no sé, en marzo, en abril, lo primero que vimos fue... Oye, tú... Que hay jornada. Date, date, date. Que hay jornada el 24 por la noche. De hecho, os voy a contar, Miche, digo, Pepe está desolado. Lo primero que vio fue que había jornada el 24 y el 31. O sea, lo primero de entrada. Y dijo, oh, macho. Las mejores navidades de mi vida. Hacemos pleno. Luego ya descubrió que no, que solo es el 24 por la noche y luego el día 1. Sí, pero el 31 es la semifinales del college. Con lo cual estoy muy emocionado con ese tema también. Además, mira, no podemos adelantar nada. No, no, no. Porque no podemos adelantar nada. No, no, silencio. De ninguna información, de ningún tema, de nada, de nada, de nada, de NFL, ni de nada, de nada. Pero ya os decimos y os avisamos de que este año Santa Claus tiene preparado un buenísimo regalo para la gente que le gusta el fútbol americano. Ha sido muy sutil. Yo no creo que la hayan pillado. Es verdad. Santa Claus está que se sale este año. Sí. Entonces, tampoco tenemos la certeza, pero sospecha. No, no, no. Certeza la tenemos. Claro que la tenemos. También decir que no tiene nada que ver con nosotros. No, no tiene nada que ver con nosotros. Pero vamos, que Santa Claus... No tiene nada que ver con nosotros. Estad atentos a las noticias y además, cuando la cosa esté ya 100% confirmada, os lo contaremos. Claro, hombre, desde luego. Tenéis que entrar en la web todos los días, cada minuto, por si lo metemos en ese momento. De hecho, está muy bien contar este tipo de cosas. Yo, cuando era oyente, a mí estas cosas me desquiciaban. Sí. Pero voy a seguir. No, no, de verdad. Está confirmado. Está confirmado. Lo que no está es público. Está confirmado. Una buenísima noticia para los ciudadanos del fútbol americano en este país. Y es un regalo navideño brutal y cuando se pueda confirmar, lo confirmaremos y, mientras tanto, os tenemos a la espera y que se joroven. Y será muy en breve, además. Y será muy en breve. Con más noticias. Bueno, y además, qué narices. Si el regalo ya viene directamente el día 24 con la jornada completa... Eso es. Eso es. Entonces, lo que os contábamos, cuando salió el calendario estábamos todos aquí desolados. Desolados porque el 24 por la noche vamos a aparecer por aquí a las 5 de la tarde. Fíjate tú, el 24 por la noche a las 5 de la tarde. Que no vamos a poder ni hacer la cena, ni degustarla, ni ir a casa de familiares, ni tener que preparar los regalos de los niños, ni tener que esperar con ellos, ni... ¿De qué? Mira, de verdad, qué drama. ¡Qué drama! Aquí, viendo fútbol americano toda la noche. Hasta las 3 de la mañana aquí metido. Me voy a quedar al night. Fíjate. De hecho, lo más divertido es que hay bofetadas por hacer el Steelers Ravens del domingo. Sí. Del día 1. Digo, del día 25. Sí. Porque todos queremos venir a hacer la crónica. Pero nos parece venir los 3 por un solo partido... No cuela. Igual acabamos. Fíjate lo que te digo. Entonces, me imagino que vosotros estaréis en un drama, porque asumimos que es un drama, llegar el 24 por la noche y estar en la cena maravillosa, esa cena que todo el mundo está deseando que llegue. Oye, que hay gente muy rara. Que puede haber gente que la disfrute y que pase del fútbol americano. Oye, yo te voy a ser sincero. Pero los años que ha habido, porque ha habido años que hemos tenido jornada y no estábamos aquí ya hace tiempo. Y yo recuerdo que pasaba más tiempo delante del ordenador viendo los partidos que en la cena. No hacían más que llamarme. Es un día un poco difícil para los aficionados. Yo lo tengo muy claro. Me ha pasado ya estos últimos años. Me ha pasado este año también. El día de Nochevieja es la semifinal del universitario. Yo paso de la cena. Paso por completo de la cena. Paso de las uvas. Paso de todo. Y me pongo... Vamos. Que nos habíamos planteado traernos algo de comida un poco especial para esa noche. Y hemos decidido que nada, que ya está bien de bromas. Total. Nos traemos la misma flauta. Esa noche como para mancharla con cosas mundanas. Conclusión. Señores, el 24 por la noche hay fútbol americano. Y sabéis que es lo más importante que va a pasar ese día. Y además vais a tener crónicas y tal. Ya sé que no estáis a eso ese día. Pero va a haber crónicas de todos los partidos. Y aquí estaremos. Y dándole cera al fútbol americano tanto al 24 como al 25. Sí, porque además la jornada es, también es casualidad, pero probablemente la más intensa de todo el año. Probablemente más que la última semana. Muy probablemente. Probablemente va a haber más equipos implicados y más equipos eliminados y más equipos dramáticamente eliminados esta semana que la última. Muy probablemente sí. O sea que, dicho lo cual, ¿de qué nos ponemos a hablar? No, yo creo que es buen inicio ese. De hecho, a mí me gustaría saber, los que nos estáis viendo, oyendo, leyendo, ¿qué vais a hacer en Nochebuena? Sí me gustaría saber, igual es mejor para la semana que viene que nos digan qué hicieron en Nochebuena. Pero qué tienen pensado hacer en Nochebuena, ¿no? Hacemos bromas y nosotros tenemos que venir a trabajar y, por lo tanto, a nosotros nos da un poco igual. Pero al aficionado medio, efectivamente, es que se le plantea un problema. Es que es una jornada brutal. Supongo que mucha gente no la verá. Estará de cena y luego en el Game Pass y el día siguiente por la mañana la atizará. No es fácil el día de Navidad. Ya, pero es que el día de Navidad también es complicado. El día de Navidad. Sí, es muy duro. La mañana es el 26, ya, claro. Mira, la experiencia que tengo de mi vida era durante la cena, no hacía más que levantarme. Pero tampoco la ves bien. Pero al final no sigues la jornada. Estás sufriendo porque no estás ni en la cena, ni en... Luego pasa es que luego los partidos de la segunda tanda, ahí sí que te olvidabas del parchís y de todos los rollos y tú estabas a lo que estabas. ¿Te olvidabas también del mensaje del rey? Ah, eso sí. ¿Qué coincide? Me acabas de dejar. Claro, sale don Felipe. Pero este año, claro, el lunes 26 es fiesta. Porque se pasa el día de Navidad. O sea, que el lunes 26 es un buen día para ver toda la jornada en Condens. Me parece a mí. Y en esta época globalizada, que nos lo cuenten. Pero llegar dos días después sin haber leído, visto, estado, es una tortura. Es una tortura. No enciendes Twitter, no lees ninguna web, no lees nada. Es una tortura. Para mí, ¿eh? Tenemos un punto raro, porque tenemos un punto raro de ver el partido indiferido al día siguiente, porque lo hacemos, yo por lo menos lo hago muchas veces, los partidos de madrugada, pues al final te vas a la cama, te levantas por la mañana y lo ves como en directo. Entonces hacemos cosas extrañísimas de estar aullando un touchdown a las 10 de la mañana con los vecinos diciendo, este se ha vuelto completamente loco, me imagino. Pero una cosa es un diferido de 4 o 5 horas. Y de un partido solo. Y de un partido solo. Que tú te levantas y no miras nada. Evidentemente, claro. Además, una jornada, con el drama intrínseco que tiene esta, claro, cualquiera que sea de un equipo, sabe que se la está jugando. Además, ¿cómo vas a dejar de verla sabiendo que hay un Baltimore-Pittsburgh y un Denver-Casas? Sí, lo que pasa es que esos dos partidos, como son el 25 por la tarde, la experiencia dice que el 25 por la tarde hay días como vacíos, ¿no? Claro, pero no puedes dejarte la jornada del 24. Si quieres verla el lunes, no puedes dejarte los del domingo, ¿sabes? Es imposible. Yo creo que es imposible. No sé que nos cuenten, pero yo lo veo muy difícil. ¿Te vienes abajo? No, es que estoy a punto de venirme abajo, ¿eh? Bueno, yo aguanto aquí lo que sea, pero en cualquier momento, esto es como el que no son llamas, pero sin incendio. Pero, vamos, es una jornada especialmente interesante. Además, ayer estuve haciendo cuentas, porque estuve haciendo las previsiones, y realmente el número de equipos que están con posibilidades se ha reducido al máximo. O sea, ahora mismo, si miras, Colts puede clasificarse, pero ahora tiene que perder los dos Houston. Ya, pero yo te entiendo, ¿eh? Y además, bueno, acaba tu... Pero sin embargo, hay, de hecho ya hay dos equipos clasificados en cada lado, o sea, Seattle y Dallas están clasificados, New England y Oakland están clasificados, entonces quedan cuatro puestos, pero para esos cuatro puestos hay cinco equipos en los dos lados, reales, dices, y las cinco o seis en la nacional. Y las bofetadas que va a haber son tremendas, porque las combinaciones son, fíjate que solo quedan dos partidos, son complicadísimas, ¿eh? Pero es que, de todos los que dices que están eliminados, no matemáticamente, pero sí moralmente, ellos no lo creen. Y sus aficionados tampoco lo creen. Por lo tanto, la jornada sí que es interesante para los Colts, para los Bills, para los, ¿sabes? Equipos que sabes, para Washington incluso, que sabes que es que las tienen en chino. Pero, mientras existe una posibilidad, nadie abandona, ni el equipo, ni el aficionado. Quiero decir, yo soy fan de los Bills, yo sé de sobra que no se van a meter en playoff. Sí que la oportunidad, aún no está en el nivel matemáticamente, pero la oportunidad es tan ínfima que no cuentas con ella. No cuentas con ella. No cuentas con ella y empiezas a pensar y si pierde este, si pierde el otro y estás todo en la semana dándole vueltas, sabes que los jugadores también están dándole vueltas, lo lees en la prensa y tal y me voy a plantar el sábado pensando que es que puedo. Bueno, te diré otra cosa, los Bills tienen un 1%. Eso es. A ver, en el artículo que hemos publicado esta semana hemos publicado hasta porcentajes. Porcentaje de que pueda ser si de 1, si de 2, si de 3, si de 4, si de 5, si de 6. Y porcentaje de quedarte fuera. Y a mí lo de los porcentajes siempre me ha hecho gracia porque ha habido bastantes ocasiones en las que ves un equipo que el porcentaje es del 88%, ves su calendario, ves el calendario de los demás. Y dices... Y dices las narices. Ese 88% es pura matemática, no es real. Sin embargo, este año es que está todo como muy revuelto, es todo muy complicado. Hay muchos partidos que parece que no tienen influencia y que la tienen, hay muchas posibilidades de triples empates y en realidad, yo es una cosa que siempre he pensado de la NFL, de la clasificación para playoff, en realidad, si tú piensas cómo son los playoff de la NFL, es todo como... Lógicamente, todos los equipos quieren clasificarse para playoff y es obvio y es evidente, pero los playoff, cuando empiezan de verdad, o sea, los playoff de verdad es la ronda divisional, yo lo creo siempre. Hombre, se nos han metido equipos de wildcard en la Super Bowl, incluso la han ganado más de una vez. Sí, lo que quiero decir es que la ronda de wildcard con todas sus cosas siempre es una especie... Si elimina equipos que no van a pelear, que no pelear. Es un apelitivo. Yo no estoy diciendo que el que se meta en wildcard es un equipo peor, no me refería a eso. Estoy diciendo que la ronda de wildcard, dentro de lo emocionantes que son los playoff de la NFL, oye, de hecho, en la ronda de wildcard tuvimos el año pasado el Seahawks-Vikings, famoso, y de hecho, y más partidos emocionantes. El año pasado la ronda de wildcard fue una buena ronda. Sí, no me acuerdo. Yo sé que hicimos un reportaje, pero igual fue antes del A.S. En sí, John Ball lo hice un año y yo creo que aquí en el A también lo hicimos el año pasado. Porque además es tendencia. Llevamos unos años en que la ronda de wildcard ha sido muy mala. ¿Sabes? El año aquel, ¿os acordáis? Que jugó Arizona sin Carson Palmer y Carolina 7-9. Sí. Y fue un partido horroroso. Sí. En los años en los que Houston, bueno, el año pasado, Kansas gana a Houston en un mal partido. No me acuerdo del año pasado exactamente. A ver, gana Houston a... Houston gana a Kansas en un muy mal partido. ¿No? El Seattle-Minesota... No, Kansas. Kansas gana a Houston. Perdón. El Seattle-Minesota a mí me gustó mucho, pero la gente lo consideró un mal partido. En los 14-12, la gente en general. A mí me gustó una barbaridad aquel partido y sé que a ti también me consta porque estuvimos aquí disfrutándolo como enanos. Vamos a ver. Pero me consta que fue un mal partido para la mayoría de las personas. Luego tuvimos el Steelers-Bengals que fue en la pera. Sí, Steelers-Bengals. Y creo que tuvimos... Entonces fue Steelers-Bengals. Yo creía... Y Green Bay-Washington que ganó Green Bay de forma sencilla. Fue un partido muy emocionante. No han sido en los últimos años... Pero ni England no jugó ronda. No, no. Ni England tuvo bye. Tuvo bye. No, no. Solo eso es que... No, ni England no tuvo... Ni England perdió el bye, ¿no? No, ni England lleva como ocho años o seis años con bye o algo así. Seguidos. Yo creo que fueron Pittsburgh... Claro, Pittsburgh-Cincinnati y Houston-Cansas. Houston-Cansas, claro. Gana Kansas. Kansas va a jugar a New England que palma estrepitosamente. Gana Pittsburgh. Pittsburgh va a jugar a Denver. Es verdad. Y luego... Entonces hubo dos buenos partidos y dos malos partidos. Pero habíamos hecho la estadística porque yo no estoy metiendo el año pasado. Digo que habíamos escrito antes de eso que en las anteriores rondas de la división eran tres partidos malos y uno bueno. En la media que nos salía de los últimos cinco años. Tradicionalmente la mejor ronda suele ser la divisional. Siempre. Pero el año pasado quiero recordar que no fue para tanto. El año pasado fue Denver. Bueno, el partido de los petos contra Kansas City. No hubo partido. No hubo partido. El partido de Denver contra Pittsburgh. Pittsburgh estaba cojo. Rollisberger no estaba. Antonio Brown. También fue un partido regular. en el otro lado Carolina. Carolina. Fueron. Fue Arizona. No. Gana Arizona a Green Bay en la prórroga con los dos Gilmerys. Fue muy emocionante. Bueno, pero no fue un partido. Y Carolina Seattle. Carolina Seattle que gana Carolina más o menos sencillo. Y el partido de Seattle perdón, el partido de Green Bay y Arizona quedan en la memoria histórica por las dos Gilmerys y el de Figerard y tal. Pero el partido en sí no fue un gran partido. Fue muy emocionante al final. Pero Rogers hizo milagros. Rogers estaba cojo también. Green Bay no rindió. Carson Palmer hizo un partido horroroso. ¿Te acuerdas? Sí. Y no fue un partido especialmente bueno. Ese fin de semana es el mejor. Ese fin de semana es el mejor. Para mí es el mejor de fútbol americano. Tiene suficientes partidos como para disfrutar a diferentes horas y calidad. Y hay una cosa importante. Yo casi todas las semanas acabo atragantado. Quieres verlo todo y al final tienes la sensación de que no has visto nada. Sin embargo que nos pasó ¿os acordáis que lo hablábamos? Que es lo que mola de Hacienda Graciás. En el día de Hacienda Graciás ves tres partidos comprendiendo. Eso es. Acaban los tres y dices sé lo que he visto sé lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de seis equipos. Bien. O sea tú en una jornada normal estás pues igual que nos comemos la flauta cada domingo que la acabamos sin masticar. Bueno pues igual es que son partidos que no dan tiempo a masticar. Sin embargo en playoff degustas los partidos. Claro eso es. Tienes la calma de poder ver un partido con más son partidos como más pausados con más repeticiones con todo mejor explicado son equipos a los que conoces mejor normalmente con lo cual no estás descubriendo jugadores y no estás confirmando la información que has ido asimilando a lo largo de todo el año. No y luego además en la ronda divisional hay otro factor emocional que es que es obvio que es la última semana de fútbol. La última realmente. Sí, sí, sí. En las finales y la Super Bowl es tan especial tan diferente es solo un día es que claro que lo disfrutas pero la última semana de fútbol de tener cuatro partidos es esa hasta septiembre. Es que además yo este año tengo una sensación especial sobre todo con la nacional. Sobre todo con la nacional creo que en la nacional cualquiera de los seis que se pueda meter o que se puede ser competitivo hasta el final o sea me parece que me dicen no es que la Super Bowl la va a jugar Dallas me lo imagino. A mí los Lions que son ahora mismo los que están calificados se van a meter los Packers puede ser digo los que están ahora mismo y por hoy creo que se cojean un pelín más que los demás igual que Seattle no está muy allá puede decir que puede despertar que los Lions Yo veo a me dicen Dallas Super Bowl me lo creo Nueva York me dicen Nueva York me lo creo me dicen Green Bay me lo creo llega Rogers enloquece la lía tal no sé qué veo Atlanta me lo creo Seahawks veo Seattle me lo creo y a ver el que menos te crees posiblemente sea el que quede ahí o Washington o Tampa o Detroit de hecho no te los crees esos no te los crees pueden llegar pero ahora mismo no te los crees pero tú dime hay alguno de los otros cinco que de verdad no te los crees en absoluto no 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 te los crees claro que te los crees yo les veo problemas a todos ellos todos tienen problemas todos pueden llegar todos pueden llegar no te llevas las manos a la cabeza si llega Detroit llega Tampa o lleva Washington yo si me llevo las manos a la cabeza que puede ser perfectamente pero me las llevaría a la cabeza igual que en el otro lado sí que cuesta más ahí sí que te imaginas ahí hay dos equipos ahí tienes a Pittsburgh que cuidado todavía no tiene confirmada la clasificación claro que no como pierda con con sí no pero no hablamos de eso hablamos de los que te crees claro y ahora mismo te crees a dos y medio te crees a Petrius te crees a Pittsburgh y te crees medio Oakland ¿no? yo creo y a Kansas también quizá mira Kansas nos lo creíamos mucho hasta hace un mes yo me lo sigo ahora en el último mes ya empiezas a pensar ¿qué pasa ahí? con Tampa y con Tennessee con derrotas feas sí además con una cosa que es su gran virtud convertida en defecto yo en el último partido cuando tenían la última posesión a falta de no sé si eran cuatro minutos tú lo ves y dices y se han ganado sí sí porque además lo que mejor hace Kansas City es jugar el balón entre su propia yarda 20 y la 30 contraria otra cosa es que luego llega la distancia de pero ahí no hay quien les pare y cuando ves el atasco en el que se metieron el otro día y en el que se habían metido hace dos semanas antes dices cuidado este equipo a ver que puede ser un accidente puntual y además Andy Reid es muy listo y ese equipo es muy peligroso y pero dices para llegar a la Super Bowl tienes que subir la cuesta de Pittsburgh o la cuesta de New England o las dos y dice lo más probable es que sean las dos y dices tú es muy muy complicado Kansas tiene la sensación no tengo la sensación de que es un equipo con el techo de cristal que roza casi siempre su mejor versión y está ahí el techo y a mí me encantaría pero para que ellos lleguen a la Super Bowl que por supuesto puede pasar para que ellos lleguen a la Super Bowl los otros han de no estar a su mejor nivel te voy a decir una cosa si tú te imaginas a New England a su mejor nivel a Pittsburgh a su mejor nivel a Oakland a su mejor nivel no les alcanza fíjate tú decías antes dos y medio y decías Oakland yo si me dices dos y medio veo más en Kansas City que Oakland yo creo yo creo que Kansas es mejor equipo que Oakland y me fío más de Kansas que de Oakland pero de lo que te hablo creo que el techo de Oakland es más alto que el de Kansas si le sale un día redondo a Oakland es más que el de Kansas Kansas necesita ellos estar al 100% que es fácil porque ellos suelen estarlo y que los demás no estén o sea ser capaz de limitar a los demás porque con la mejor versión de todos los otros de los otros tres me parecen mejores equipos la mejor versión de Pittsburgh la mejor versión de New England la mejor versión de Oakland me parecen mejores equipos sí porque además aquí hablando en serio ninguno creemos en que pueda llegar más allá de eso que de sorpresa y llegue a la ronda divisional el que se clasifique de la sur no no lo creemos ni Houston ni Tennessee ni los Colts que se pudieran meter al final y digas Andrew Luck la liana es que no no lo ves Miami tampoco no y menos que es un equipo muy serio yo creo que yo no sé si he visto más a Miami que la gente o que estoy equivocado sí claro que la gente es más cercana que la mía sí yo una vez me equivoqué fue en 1994 era martes 5 y media de la tarde un martes del 94 me equivoqué pues en esto puede que esté equivocado también pero yo tengo una sensación con Miami que no noto al resto de la gente yo creo que es un equipo súper competitivo de mitad de año para acá de mitad de año para acá tiene casi todo lo que le exijo a un buen equipo tiene línea tiene manejo de los tiempos tiene carrera tiene línea defensiva también la secundaria está rindiendo mucho mejor de lo que empezó rindiendo ya yo es que veo ahí equipo veo equipo veo más equipo en Miami de lo que ve la mayoría a ver y ahora me haces tú la pregunta ¿te lo crees para Super Bowl? no claro que no no pero es que además tú me ibas convenciendo semana a semana y de repente un día hará cosa de días Pepe y yo en la relación estamos Mitchell se pone a mi lado y Pepe está enfrente de mí entonces tenemos cada uno un monitor y no nos vemos la cara entonces cuando vamos a hablar siempre uno levanta asoma un poco los ojos y habla entonces no olvidaré un día que estabas estábamos trabajando y de repente veo que aparecen los ojos de Pepe preciosos y dice azules y dice acabo de mirar el calendario de Miami y no han ganado a nadie es verdad entonces ¿sabes cuándo fue? y te agachaste y desapareció en los ojos la cara y todo salió como como la planta del Super Mario fue el día después fue el día después de la increíble derrota que tuvieron contra los Ravens que no es increíble porque les ganan los Ravens es increíble por cómo fue la mayor paliza que hemos visto les dieron una paliza monumental y ahí me se me hundió Miami pero si quitos asterisco que casi todos los equipos lo tienen claro en algún momento dado el resto de la segunda parte de la temporada me ha parecido un equipo super fiable de hecho acordaos que hace ya tres semanas que empezamos a hacer los pronósticos de playoff siempre me ha salido Miami en playoff las tres semanas que lo hemos hecho todas las veces no no si esta semana nos ha salido a todos pero te voy a ser sincero porque ayer estuve haciendo las cuentas para el artículo si Miami pierde contra Buffalo que a mi no me parece que sea algo impensable no me parece impensable porque además se da una circunstancia que dices tú eso no influye pero si que influye Rex Ryan se esta jugando irse a la calle Tyro Taylor yo creo que esta clarisimo que va a ir a la calle pero se esta jugando también tener alguna posibilidad de fichar el año que viene por alguien y es un equipo que no esta muerto todavía tiene un 1% pero es una cierta posibilidad con lo cual no va a jugar mas relajado yo creo que que Buffalo va a ir a muerte en relajado en absoluto y además Rex Ryan es un entrenador que prepara muy bien los partidos especialmente los dos divisionales porque tiene más tiempo los conoce mejor a mi me parece que es una trampa jugar contra Buffalo Miami pero brutal claro pero yo creo que en esto es un poco el pensamiento que tiene más trampas de jugar contra Miami si 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 pero lo que quiero decir es que no es un partido claro decir no 90 Miami 10% no es un partido que se juega en Buffalo y yo te digo que es un 45-55 o 40-60 y eso en fútbol americano no es nada yo 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 a más oye bueno es mi equipo luego nos comentamos pero bueno eso si Miami pierde y da igual que Baltimore 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 ganando el último partido y si Miami vuelve a perder contra New England con alguna combinación más no demasiado complicada no demasiado complicada si que hay opciones de que Baltimore se pueda meter como Wilder como no va a haber no son complicadas no es como decir Buffalo que tiene que pasar un milagro entonces lo que quiero decir es para mi Baltimore en playoff si que es un equipo a tener en cuenta para mi el mayor problema ahora mismo de Baltimore tiene muchos problemas tiene un problema sigue teniendo un problema de coordinador ofensivo han puesto un parche y si es obvio que es un parche tiene un problema con el juego de carrera que hay días que parece que funciona pero no acaba pero el mayor problema que está teniendo ahora Baltimore en concreto es que tiene a Eli Manning jugando en su equipo o sea en el modo Lelo o sea tú ves ahora Flaco y lo cambias por Eli Manning los días en que lanza una intersección retornada para Taz y se deja un fumble que también acaba siendo Flaco está cometiendo errores errores además no decir no es que las circunstancias no la sublinea no 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 él en concreto está jugando en modo Lelo si Flaco no juega en modo Lelo lo que hablamos siempre de Eli Manning en playoff se transforma si Flaco se transforma como se ha transformado cuando ha jugado en playoff con esa defensa y con un equipo que Steve Smith está cogiendo protagonismo y es peligroso Mike Wallace ha hecho una temporada no se va a hablar de él por supuesto pero lo de Mike Wallace sería para plantearse el combat player de ayer porque ha sido brutal Pita ha vuelto a mí me parece que en playoff nadie querría enfrentarse a Baltimore cuidado estoy hablando de un equipo que ahora mismo mucha gente está encendiendo las velas para ir al velatorio pero no me hables no me hables el día de navidad nos vemos no no además el día de navidad porque además si se da la vuelta y gana Baltimore si Baltimore gana este partido y bueno tiene que ganar luego a Cincinnati en última jornada que no es fácil en Cincinnati en Cincinnati además es el típico partido que te quedas con cara de tonto te quedas fuera por no haber la puntilla lo que le pasó el año pasado a los Jets en Buffalo claro pero si tienes en cuenta que Steelers tiene una victoria más Steelers puede entrar como ah sí eso es de luego se meten ahí los dos con Steelers y bueno el pánico como lo ateriza como puedas todo el mundo es pelotado por el pasillo yo siempre que llega este momento de la temporada hay ciertos equipos que quizás lo que estamos hablando no les veo con esa enjundia para luego en playoff realmente presentar lucha pero que yo me los imagino llegando a la Super Bowl porque tienen ciertos jugadores que me da mucha que ya van cogiendo una edad otra y me da mucha pena que se vayan a ir de la liga sin ganar un anillo sin ni siquiera haber disputado en la Super Bowl me va a pasar con Atlanta que creo que finalmente no se va a clasificar y les ha llegado Alex Mack que me parece que es un tío que lleva 10 años siendo el mejor centro de la liga y seguramente se le vaya a considerar como el mejor de la historia porque sus temporadas son así o Joe Thomas es que el pobre se ha quedado en los bravos y no se va a poder hablar con él pues ya sabéis si tenéis algún jugador vosotros de ese estilo que digáis ojalá llegara este equipo porque me encantaría que este jugador tengo muchos yo el primero mira ese Jamal Charles Jamal Charles yo tengo muchísimos yo tengo a Shady McCoy tengo a Sammy Watkins tengo a Charles Clay en el mismo equipo Tyler Taylor mismo tengo un montón Rich Incógnito Kyle Williams Os digo 53 no no tengo esa sensación nunca no tengo esa sensación nunca porque sí que hay sí que hay jugadores a los que quieres y que te encantaría pues la refillera el clásico ¿no? pero casi tengo uno por equipo fíjate lo que te digo si me pongo a analizar en todos los lados tengo jugadores que me apetece que ganen cuando venía pensando cómo hacerlo y lo pensé así pero luego en realidad no sabes hay jugadores que me parecen muy buenos jugadores pero no sé si es que no les tengo ese aprecio o no empatizo con ellos o no sé por qué pero me da igual que se vayan o no de la liga con un anillo o con una posibilidad pero hay otros que creo que han hecho tantos méritos individuales para llevar haberse llevado realmente un anillo y se van a ir pasando siempre por debajo del radar que da bastante pena yo tengo dos jugadores ya más lo sabéis ya he asumido que Peterson no va a ganar un anillo y es más yo dudo mucho que Peterson el año que viene esté en los Vikings vamos a ver qué pasa y cómo acaba todo y más después de que el fumble los Vikings es un equipo complicado ya veremos qué pasa y qué no pasa entonces para mí a mí este año me hubiera hecho ilusión ver a los Vikings en la Super Bowl además ya no es el hecho de ganarla es el hecho de que estén en el gran partido y luego ya sabéis que yo llevo muchos años predicando en el desierto con el tema de Matt Ryan hoy hemos vuelto a hablar de él porque además lo sacó permanentemente Matt Ryan tuvo la mala suerte de aterrizar en Atlanta o sea si Matt Ryan y esto tengo clarísimo si Matt Ryan hubiera caído en Dallas Matt Ryan ahora mismo sería un mito de la NFL estoy convencido porque me parece un jugador tan absolutamente increíble hasta tal punto lo que hablábamos hoy de las casas de apuestas en Las Vegas que para el título de MVP estos son los que nunca fallan que lo decimos siempre al final los que saben de esto son las casas de apuestas y los que bueno luego llegan y ponen las apuestas de Trump y se pegan el trompazo pero bueno el el número uno ahora mismo en las casas de apuestas para ser el MVP de temporada es Elliot el número dos es Tom Brady y luego ya a distancia sideral está Carr y Matt Ryan a mi me parece que ahora mismo viendo la temporada que ha hecho dice quien es el MVP de temporada mi opinión es que lo de Matt Ryan es que es casi indiscutible me parece que es una barbaridad de temporada la que ha hecho una salvajada es de las mejores temporadas de un quarterback en la historia de la NFL pero por números y por rendimiento es verdad cuando tú hablas de eso tienes que decir cuidado es que tienes que hablar con Freeman que va a ser con Coleman que a pesar que ha estado lesionado a juego de miedo tienes que hablar con Julio Jones que tampoco ha hecho una gran temporada ha hecho una gran primera mitad de temporada pero no se duda es lo que te iba a decir estuvo inmenso en su momento hablábamos antes pero quitas eso tiene una buena línea no magnífica pero una buena línea tú quitas eso y después detrás de él el segundo receptor es Sanu que creo que tenía 500 yagas y luego un mogollón de 7 jugadores de cuyo nombre no puedo acordarme de que rondan entre las 300 y las 250 eso es quarterback y por supuesto Sanahan muy buen sistema muy buen trabajo pero vamos lo demás Ryan de este año me parece que es me parece que no tiene discusión lo que pasa es que aquí cada uno tenemos nuestra opinión porque esto Leon Felipe nos mandó un artículo hace dos semanas diciendo que se lo den ya a Carr porque no nos va a discutir y yo creo que vosotros tenéis también opiniones completamente diferentes sobre a quién deberían dárselo yo es que yo sí yo quiero que no se lo den a nadie sí a ti es que el premio en sí me disgusta a pensar que a mí sí no me disgusta el premio como tal porque siempre siempre hay alguien que ha sido el mejor lo que pasa que lo que yo no entiendo es los baremos a los que se atañen para decir que una persona ha sido el mejor que otro tú me dices ha sido el mejor cuate más porque es el que más touchdown ha hecho y siempre va a ser el que más touchdown haga va a ser el mejor cuate más vale o sea si ponemos si planteamos una cosa concreta y todos los años lo seguimos pues el mejor es el que haga esa cosa me parece bien puedo discutirlo pero es objetivo pero que por ejemplo Marra perdona que te interrumpa si fuera un dato objetivo no habría ninguna discusión claro si voy a mirar una lista el que tenga el mayor por dentro lo dirás y el que sale por eso te digo que eso eso lo aceptaría lo que no acepto es lo que están hablando porque por ejemplo ha salido el listado de la Pro Bowl y uno de los quarterbacks de la Pro Bowl es Dak Prescott tú miras los números de Dak Prescott y son de quarterbacks medio de la liga medio bueno si quieres porque no tiene muchas intersecciones no te pierde partidos vale pero como números de pases de touchdown de yardas de pases intentados de completados de pases de más de 50 yardas de toda la complejidad de un quarterback gira en torno a lo que ha hecho el equipo más bien entonces para mí ya la parte individual del premio está muy soterrada por lo bien o mal que haya jugado el equipo esto es más sencillo es más sencillo es más sencillo que eso siendo para mí para mí injusto pero es una batalla que he perdido hace muchos años y la asumo como perdida para mí es completamente injusto eso pero no no perdamos el norte un equipo que acaba 14-2 o similar su quarterback va a ser candidato MVP haya hecho lo que haya hecho no hay más no hay más discusión va a ser siempre así y va a seguir siendo mientras todos sigamos esta liga mientras el récord más grande de la liga encima de los Dallas Cowboys el equipo más generado de América su quarterback va a ser candidato al MVP siempre sea quien sea no hay más yo creo que es que hay muchas formas de ver el MVP y muchas formas de enfocar quién es el MVP yo siempre pongo el mismo ejemplo Gigi Watt fue elegido mejor jugador defensivo de la NFL el mismo año que los Texans tuvieron el número uno del draft porque perdieron más partidos que nadie yo creo que el MVP no es el jugador más valioso para su equipo ni es el jugador con mejores estadísticas ni es el jugador no yo creo que el MVP es el jugador que ha hecho algo extraordinario superior que le convierte en una especie de superhéroe ese año eso muchas veces no pasa entonces lo hemos condimentado en los años en que no pasaba al final acababan eligiendo a Peyton Manning o a Tom Brady porque como ellos siempre hacen todos los años o hacían algo sobrenatural pues dices pues es fácil pero sí que ha habido años en que ha habido jugadores que han hecho cosas absolutamente increíbles Leveon Bell esta segunda mitad de la temporada está haciendo cosas absolutamente increíbles totalmente completamente increíbles si dices tú quién es el MVP de la segunda mitad de la temporada para mí el que ha hecho cosas sobrenaturales es Leveon Bell probablemente y yo si fuera la segunda mitad de la temporada le daría el título a Leveon Bell si fuera la primera mitad de la temporada yo le daría el título a Ezequiel Elliot a Julio Jones o a Julio Jones había disputas entonces tienes que buscar gente que ha hecho durante toda la temporada cosas absolutamente sobrenaturales para mí no, no, no pero claro habrá una pregunta interesante siendo así casi hay que descartar a Brady y a Aaron Rodgers Brady no jugó cuatro partidos y Aaron Rodgers hasta la mitad de temporada no es que no hiciera nada espectacular es que realmente está jugando mal no, es que Aaron Rodgers no debía está en las quinielas está en las quinielas por la segunda mitad de temporada porque más al final te quedas con lo último y Tom Brady está en las quinielas porque es Tom Brady porque lo que decimos siempre no, no, bueno su temporada es sí, pero es alucinante pero es igual de alucinante que la del año pasado que la del año anterior creo que concretamente se entiende lo que dice si es verdad porque él siempre tiene una línea de ser una máquina jugando pero este año ha estado un plus por encima por números sí por números sí yo no sé si tanto por juego yo creo que yo estoy con Mariano yo creo que el equipo está mejor pues tiene mejores números un partido de Tom Brady del año pasado lo miras esa es mi sensación no, no, no o sea lo de Tom Brady macho es es mi sensación que si el equipo está mejor salen un poco mejor los números pero él él como individuo yo creo que ha jugado más o menos a su mismo nivel que es pero que me hay me sale arriba por ejemplo David Johnson Sadie McCoy y de Marco Murray Drew Brees lo mismo Drew Brees pero han hecho algo o sea están haciendo cosas increíbles y ni se habla de ellos está siendo un año de cosas Aaron Donald de juego este año está siendo un año de cosas increíbles es probable claro este nombre ya es ridículo que lo diga Harrison el defensive tackle del Valle es probable que sea el que más ha hecho porque la peor defensa del año pasado la peor sea este año si no la mejor una de las tres mejores de la liga y probablemente como individuo sea el que más ha aportado de todos los nuevos no lo sé pero bueno nadie va a nombrar a Harrison para MVP entonces claro hay veces que hay una cifra que te confirma ese pues lo que pasa a Chris Johnson Chris Johnson dos millardas tal y dices MVP hay Drew Brees claro pero es que si nos ponemos así cinco mil no sé qué le agarre el blau lleva quince touchdowns no pero ¿cómo? más de millardas y quince touchdowns sí pero es otra cosa es de verdad es yo creo que no no entra en el grupo de ya 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 sí lo entiendo no entra en esa condición de ha hecho cosas próximas a lo sobrenatural de verdad no entra yo ya sabéis quién es mi favorito quién me gusta quién me parece si se lo tuvieras a alguien se lo darías a Matt Ryan pero yo os digo una cosa si quien no quien no lo te da claro agarraos y tenga el game pass agarraos todos los partidos del game pass de Atlanta uno detrás de otro en versión rápida podéis ver solamente los dos ofensivos de Atlanta y fijaos en el juego de Matt Ryan y entonces chico yo no sé si veo cosas que no ve el resto o que no me entero de nada yo pero lo de Matt Ryan de este año es esto que hablamos siempre de meter el balón cuando hay cuatro tres en cobertura en esa ventanita permanentemente es que no le he visto dar por supuesto le he visto lanzar intersecciones pero es brutal yo con la salvedad de que me parece un premio absurdo y que no tiene importancia yo se lo daba Ziki yo creo es que a mi lo que más me ha impresionado ha sido ver a Livion Bell al 100% yo estoy con Mariano y creo que contigo es que si hubiera si hubiera jugado así desde la semana 1 no hay debate claro o sea no hay debate es más los 6-7 mejores partidos de Livion Bell han sido los 6-7 mejores partidos de cualquier jugador este año te lo concedo pero sin ninguna duda sin ninguna y por cierto ha cambiado ha cambiado a su equipo ha cambiado a su equipo o sea ha pasado de ser los Steelers ui 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 a ojo que bien los Steelers es así de sencillo pero claro es que si contamos todo yo creo que Ziki para mi es la gran clave de que los Dallas Cowboys vayan 12-2 y los Dallas Cowboys no se metieron en el plio el año pasado ahí Lee también ha hecho ese sí que ha hecho algo sobrenatural Lee ha estado extraordinario la línea ofensiva la línea ofensiva de Dallas estamos todos de acuerdo es es la mejor unidad de la liga la mejor en general pero son 5 tíos no es uno entonces son Lee son 2 parecen 2 pero si nos no digo si nos saltamos lo que es un MVP tampoco tiene sentido vamos a ver lo de Ziki para extrapolar es lo que era un running back hace 15 años hace 20 años ese impacto que tenían los equipos lo hemos redescubierto con Ziki Delio eso es la gente que ha llegado al fútbol en los últimos 10 años ha descubierto me acuerdo al principio de la temporada cuando estábamos en el draft que el comentario habitual de la gente era pero como van a elegir con el 3 era verdad o el 4 después de San Diego efectivamente ¿cómo van a elegir con el 4? ¿qué pasa? lo decía yo por ejemplo bueno a un running back a los running backs se les puede coger en la cuarta ronda un running back sale de cualquier sitio yo recuerdo en los años 90 y no quiero recordar el caso de Ricky Williams que es que eran llegaba un running back de ese perfil al draft y la gente se pegaba y daba las rondas que dan ahora los equipos por Goff se daban por Ricky Williams un running back era la pera y la gente estaba dispuesto a morir por tener un running back porque un running back te cimentaba un equipo bueno pues eso lo hemos descubierto este año otra vez y a mí me parece que ha sido más bonito de verdad este año ha sido un año estamos adelantándonos a un programa que habrá que hacer posterior pero ha sido un año muy especial de NFL a mí el año pasado además lo comenté no fue un año que me gustó especialmente una liga dividida en los buenos y los malos desde muy pronto no hubo demasiadas sorpresas fue un año muy raro este año ha sido un año muy especial de NFL de verdad yo sí que lo creo lo pienso y a mí me ha encantado y mira nos quedan dos jornadas a ver cómo va a acabar oye qué es parecer vamos a Houston con Enrique y después seguimos hablando de la globalidad de la liga eso es de la globalidad de la liga venga yo bueno señores pues como os habíamos prometido en la presentación del programa hoy tenemos con nosotros a un viejo conocido ya del programa Enrique Vázquez que es pues el responsable de la información en español de los de los Texans además uno de los equipos que más cuida esa información que ya nos gustaría que todos los equipos tuvieran el mimo que tiene Houston y Enrique con la información en español para todos los aficionados de habla hispana y decir ¿y por qué hablamos hoy con Enrique? ¿qué tal Enrique? ¿cómo estás? Muy bien saludos muchachos feliz navidad a todos ustedes espero que lo pasen bien por allá y pues en esta etapa de la temporada de la NFL que pues es la más interesante ¿no? igualmente amigo y bueno está conmigo Pepe y Michel los habituales en el programa ¿y por qué llamamos hoy a Enrique? pues porque la noticia de la semana es el eterno drama de los Texans Osweiler sentado a mitad de un partido porque están hartos de él y entonces hablé con Enrique y le dije ¿cuándo quieres que hablemos contigo? te grabamos la entrevista el martes prefieres el miércoles y Enrique nos dijo mira vamos a hacer una cosa llamadme el miércoles a última hora después de que tengamos la de la rueda de prensa del miércoles porque tendré mucha mejor información de última hora de qué es el plan de futuro de Houston para las de cara al puesto de quarterback con lo cual la primera pregunta es muy sencilla Enrique ¿qué va a pasar en el puesto de quarterback en las próximas horas? Por el momento se trata de que el compromiso es con Tom Savage para el partido del sábado contra el Cincinnati la verdad es que Bill O'Brien no se quiso comprometer para el resto de la temporada o para el año que entra dijo que comentó Bill O'Brien que se había platicado con Brock Osweiler y que le dejó muy claro que no se han rendido en él o sus servicios o en su futuro con este equipo o en la liga por supuesto la realidad es que pues de lo que vimos desde Tom Savage este pasado domingo contra Jacksonville y entra al partido en una situación muy pero muy difícil perdiendo 13 a 0 y lo vimos tomar la cancha de manera más tranquila en la bolsa de protección se vio cómodo aún cuando el equipo de Jacksonville decidió pues mira este es un marcial de campo de poca experiencia le vamos a mandar presión le vamos a mandar blitzes y eso no le perjudicó en lo mínimo él se mantuvo bien y de hecho puede que estuvo más preciso y causó más daño en jugadas en las que se atrevió el equipo de Jacksonville a generar más presión y pues cuando no mandaron presión se calmaron la bolsa de protección que trabajó muy bien y manejó el ataque defensivo así que pues de la primera pincelada que nos muestra a Tom Savage yo creo que todo el mundo queda satisfecho de repente se nos abren los ojos fue impresionante como receptores a las cerradas corredores todos estaban abiertos es decir vencían sus cobertores y por qué por qué porque los balones salen a tiempo los balones son precisos y pues esa es toda la diferencia en la NFL o sea un centímetro de diferencia de colocar un balón aquí o acá o mandarle el balón abierto sobre la banda donde solamente el receptor tiene un juego sobre una jugada puede hacer la jugada sobre el balón pues es toda la diferencia de la NFL y es lo que vimos a lo largo de los dos cuartos de medios que jugó Tom Savage ¿Cómo se ha tomado el vestuario la demolición de Brocos Wehler? Pues mira yo creo que en este aspecto los jugadores reconocen ellos simplemente están interesados en lo mejor para el equipo manejó muy bien la situación Brocos Wehler después de que fue mandado a la banca dice que no está comprometido para apoyar y ayudar a Tom en lo que sea necesario durante los partidos durante la semana en su preparación y pues los jugadores ellos están enfocados en lo que es el partido del sábado y lo que es un cierre de temporada que los perfila para la post temporada así es que la verdad es que en un equipo bajo la dirección de Donald Bryant los jugadores no van a decir nada en contra han dicho lo correcto apoyamos a Tom estamos detrás de él y vamos a seguir adelante pero yo creo que ellos ya que acaso puedes engañar a la afición y tal vez a los medios pero no puedes engañar al vestuario y por lo tanto ellos reconocen lo que ven en la cancha y fue claro que Tom Savage movió el balón movió el ataque ofensivo con Brock Aswender a lo largo de la temporada se trataba de a veces accidentar una o dos series en las cuales si movió el balón y anotaba un touchdown pero no más y con Tom Savage fue evidente muy evidente que el ataque ofensivo de los Texans fue uno muy pero muy distinto a ver una pregunta sinceramente con lo que has visto hasta ahora es que los datos en frío son la pera o sea son Osweiler 72 millones un contrato de 4 años si los Texans cortaran a Osweiler este año tendrían que les costaría la broma 19 millones contra el CAP 25 digo 25 si lo mantienen le tienen que pagar 19 millones si lo mantienen un año más el corte les costaría 6 millones y mantener en la plantilla serían 21 millones tú después de lo que has visto hasta ahora no te voy a preguntar por 2017 porque estoy convencido que me dirás que tiene que seguir por narices porque no hay más remedio pero tú con lo que has visto hasta ahora crees que Osweiler estará en ese equipo en 2018 pero yo en este momento yo creo que sí porque la realidad es que nada está garantizado tampoco con Tom Savage y un ejemplo perfecto de esto puede ser Carson Wentz al inicio de la temporada de este marxista de campo de las águilas de Filadelfia oye en primeras 4 semanas primer mes parecía que iba a ser el próximo Joe Montana pero que pasa ya las defensivas alrededor de la liga lo estudian saben lo que hace bien lo que hace mal y todo ha cambiado para Filadelfia el resto de esta temporada así es que no implica lo que vimos de parte de Tom Savage el domingo que esto va a ser lo natural que este va a ser su nivel jugar la posición de mariscal de campo es muy difícil por lo tanto si automáticamente entras fuera de temporada con la idea de que Brock Osweiler no va a funcionar y como menciona en este momento le conviene más al equipo quedarse por lo del tope salarial y por lo tanto yo creo que sí se va a quedar y pues a fin de cuentas si te comprometes alrededor de pues 19, 20, 21 millones de dólares a la posición de mariscal de campo eso es básicamente la norma así es que el contrato a fin de cuentas mucha gente se pone a criticar esto pero el contrato yo creo que a fin de cuentas fue accesible para el equipo no nos coloca en una situación en la cual ya tienen que votar agentes libres por todos lados se puede aún manejar por el hecho de que Tom Savage en este momento está ganando alrededor de medio millón de dólares así es que no no te compromete mucho la posición de mariscal de campo y por lo tanto aún no teniendo resuelta la posición a largo plazo porque como digo no estás al 100% de que Tom Savage es la solución a largo plazo yo creo que es por eso que voy más a la idea de que Brock va a estar en el equipo y si está en suplente pues de modo y que bueno porque eso significaría que los Texans han encontrado en Tom Savage un mariscal de campo que es mucho más efectivo y siendo más efectivo aunque solo tenemos un partido ¿qué opinión hay en Houston acerca de las opciones de meterse en playoff con Savage? Pues mira yo creo que basado en lo que ha hecho el cuadro defensivo a lo largo de la temporada y especialmente en las últimas dos semanas lo de Genevieve Clowney ha sido impresionante totalmente él básicamente con esa jugada que tuvo en contra de Indianapolis hace dos semanas de la captura de fombo que le causó desde ese punto adelante yo creo que ves un Genevieve Clowney mucho más confiado mucho más atrevido y haciendo jugadas detrás de la línea de golpeo yo mencioné en la transmisión de radio que tal vez ese fue el momento de Clowney como fue el momento de J.J. Watt en el partido de playoff en el 2011 contra el Cincinnati no la intercepción y anota touchdown y de ese punto en adelante J.J. ha sido un fenómeno pero ahora está lo estimado pero esperemos que desde entonces esa jugada que realizó Genevieve Clowney yo creo que lo ha marcado él lo ve sonriendo con los muchachos echando relajo él se siente libre físicamente está bien a pesar de que tiene esas lesiones en su brazo derecho que claramente no está causando ningún problema así es que basado en lo que puede hacer la defensa yo creo que es por eso que la afición aquí en Houston está muy entusiasmada en lo que puede hacer para ganar los últimos dos partidos y dejar claro que aquí no hay ninguna duda que Texas merece estar en la postemporada y si llegas a 10 triunfos 10 triunfos es un logro impresionante en la liga así es que se puede lograr este sábado con un triunfo sobre el equipo de los Bengals que no tiene nada por qué jugar jugando a noche buena imagínate las ganas que le van a echar y pues sí es un equipo profesional pero es lo natural y AJ Green igual y no juega así es que Houston debe de ganar aquí y pues ya ha demostrado que la defensa en contra de mexicanos de campo de buen nivel a lo largo de la temporada pues la defensa ha jugado muy bien y por lo tanto no espero nada distinto en contra de Marcus Mariota que la verdad Tennessee con todo respeto ha tenido muchísima suerte en ganar las últimas semanas claro impresionante lo que hicieron en contra de Kansas City pero Kansas City estaba a un primer y diez parte de ese partido de ganar de ganar todo y ya Tennessee estuviera pensando en la temporada 2017 es cierto para terminar un poco lo que estamos hablando de la confianza realmente la llegada de Tom Sabas va a influir en el game plan del equipo sobre todo a la hora de buscar a Will Fuller que ha perdido mucho peso de como empezó la temporada y sobre todo claro a DeAndre Hopkins esa confianza que se pueden tener en el 4 va a influir realmente en el play call Sí, sí por supuesto y agrégale también hablando ya de la ofensiva de los Texas posiblemente no juegue este sábado Lamar Miller no practicó está lastimado de su tobillo pero sí va a regresar a CJ Ferberwood a la sala cerrada que ha sido fenomenal la sala cerrada ya por más de 100 recepciones en la temporada y también a la defensiva regresa John Simon que se ha perdido casi un mes de partidos y que pues mira lo que ha hecho Romeo Perón con esta defensiva ha sido casi que es un milagro porque la semana pasada jugaron sin dos linebackers exteriores titulares Woody Mercer no estuvo y a John Simon como mencioné no estaba y pues con suplentes no cambió nada para la defensa así es que con el regreso de estos dos jugadores al plantel activo los dos que entraron en su lugar Brandon Scarlett y King Dent regresan a sus posiciones de equipos especiales y se refuerza lo que ha sido también hasta cierto punto lo más débil de los Texas de la fecha presupuesto así es que de repente el equipo está retomando su forma está recuperando jugadores lastimados y en un muy buen momento porque pues claro de este punto adelante se trata de que casi casi cada partido que juega Houston es uno de play pero vamos a ver un momento yo no sé si me he perdido nos confirmas que Lamar Miller está out para el partido está fuera no 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 está fuera pero no practicó el día de hoy ah no practicó la última si la última serie en contra de Jacksonville salió lastimado en ese último carrero que claro ya tenía una lesión en ese tobillo salió no practicó el día de hoy así es que está en el día a día pero te digo igual y si no juega yo creo que con Alfred Blue y King Hunt se puede hacer un buen trabajo ese es el reporte que hoy no practicó la Marmiller vale es que te había entendido que hoy lo habían puesto fuera y digo no es por nada pero Enrique si con Lamar Miller fuera y Sabas como quarterback lo veías tan claro me parecía lo que pasa es que como cuando hemos hablado contigo casi siempre has acertado en tus pronósticos incluso los más arriesgados ya me me fío de ti en todo pero quería insistir en en el tema de Osweiler yo entiendo que puede haber optimismo o que puede haber pero vamos todos le hemos visto jugar este año y yo creo que no miento si digo que las expectativas no son ni de lejos las esperadas y además yo tengo una sensación de injusticia de verdad tengo una gran sensación de injusticia que yo te lo quería comentar a ver que a ti que te parece a mi me parece que la temporada de Hoyer el año pasado fue una temporada como mínimo noble me parece que todos sabemos lo que es Hoyer y todos sabemos hasta donde puede llegar Hoyer pero yo creo que hizo una temporada y además con lo complicado que fue todo competir con Malet y el lío que hubo y las dudas de Brian a mi me parece que hizo una temporada de verdad meritoria y me parece que fue muy injusto desde mi punto de vista lo que es que la NFL en esas cosas no perdona cuatro intercepciones en un partido le condenaron a la muerte pero como jugador de la NFL o sea que bueno de hecho este año los pocos que jugó con Chicago no lo hizo del todo mal sinceramente o sea sinceramente tú has visto a Osweiler este año tú viste a Hoyer este año ¿ha mejorado en esa posición el equipo con Osweiler respecto a Hoyer? pues yo creo que no yo creo que no de hecho la temporada el año pasado de Brian Hoyer fue mucho mejor y de hecho al fin de la temporada los números las estadísticas de Hoyer se comparaban mucho a las de Alex Smith del equipo de Kansas City en lo que se refiere a yardas porcentaje de pases completos touchdowns y intercepciones pero pues al final como acabas de mencionar echó a perder todo con un partido horrible que muchos consideran que tal vez fueron los efectos de la conmoción que sufrió un par de semanas antes recuerda sufrir una conmoción tarde de la temporada y no se veía bien no se veía normal y tal vez lo apresuraron y lo metieron a jugar ahí cuando no estaba al 100% porque ese no fue el Brian Hoyer que vimos en toda la temporada así es que yo creo que del año pasado a este la posición de Mercedes de Campos rindió mucho más que lo que hemos visto ahora claro el año pasado las salas cerradas no fueron factor más allá de DeAndre Hopkins el juego aéreo era eso DeAndre ahora ya vemos un poco más el potencial de más balance por el hecho de que Tom Savage se denotó completamente dispuesto a manejar toda la cancha como mencionaste también temprano a mandar pases profundos con Ford de repente ya lo puedes aprovechar más porque esa amenaza verdaderamente si es una amenaza antes un balón profundo de Osweiler igual que allá cuatro yardas afuera de la cancha ni siquiera tenía oportunidades de hacer una jugada a los receptores así es que creo que eso es lo que me tiene más entusiasmado referente a Savage con Brock Osweiler que fue tan inconsistente en su colocación de pases en lanzar pases tarde y pues es por eso que yo lo personal que pienso que sí que esto tiene mucho mejor posibilidad ahora con este cambio a Townsend una pregunta un poco ajena a la actualidad pero que creo que es la más importante en el Houston Texans ¿cómo va la recuperación de JJ Watt? La recuperación va bien de hecho mira las últimas semanas ha regresado al plantelar equipo se ha incorporado un poco más hasta los vestuarios no lo han hecho no ha estado dispuesto a platicar con los medios y de hecho ninguno de los jugadores que está en la lista de reserva lastimada de los Texans por costumbre no hablan a los medios pero lo vemos bien y la idea de que todo lo que sufrió al cierre del año pasado todas las cirugías la espalda que ya le venía molestando en el abdomen las lesiones que tenía cómo terminó en contra de que han de ser tirado en la cancha pues sorprendió a muchos yo creo que eso no sé si vieron la nota de JJ Watt que publicó de la temporada acerca de que por un tiempo ya estaba considerando que igual iba a ser el final de su carrera cuando un atleta superior de ese nivel encara por primera vez en su vida porque la realidad es que fue por primera vez una lesión que de repente le abre los ojos y se lo sorprende de esa manera pues es un momento importantísimo ahora ha tomado eso como sabemos que es JJ y su personalidad ese es el punto de motivación de él para él de este punto en adelante y yo creo que va no sé si va a retomar ese mismo nivel porque físicamente pues sería casi que es un milagro esas lesiones en la espalda son fuertes el poder recuperar el nivel físico pues implica un trabajo y una entrega que sí la tiene pero pues vamos a ver no ha cambiado ya JJ en lo que se refiere a pues ya no es un muchachito ya es un veterano se está rumoreando ya que ya tiene novia así es que tiene otros intereses que pues antes se trataba de 190% enfocado en los textos y lo que hacía para prepararse para una temporada y ahora por naturaleza pues ya tiene otras cosas que le interesan y que bien perfecto tiene todo su derecho así es que vamos a ver cómo reacciona para esta próxima temporada pero en lo que se refiere a su recuperación todo va va bien y pues esperemos y lo que quiero ver para el año que entra imagínate un J.J. Watt Whitney Mercer a todo esplendor como estaba jugando este año y que regrese Kevin Johnson de repente la defensiva para el año que entra pues mira perfila para hacer cosas impresionantes y ya es y una defensiva que ya es la número uno en la liga en este momento yo es que tengo desde hace ya años cierta frustración con Houston Houston me parece que es una franquicia que además es la más joven de la NFL que lo ha hecho muy bien casi siempre o sea tú miras la plantilla de Houston año tras año y ha tenido unos plantillones brutales y unos entrenadores fenomenales y unas expectativas brutales de verdad siempre mira vamos a hablar hoy en el programa de Cleveland que es justo lo contrario o sea desde que volvió no ha tenido expectativas nunca Houston ha hecho el trabajo muy bien ves O'Brien cuando volvió y ha seguido manteniendo un equipo y fíjate lo que te estás diciendo unas expectativas brutales pero siempre ha tenido un talón de Aquiles o sea un talón de Aquiles que se ha llamado Fitzpatrick Ryan Mallet Keenum Hoyer Jales Whedon Horace Baylor yo te quería preguntar una cosa no hay frustración en Houston pensando porque has tenido las expectativas al principio de temporada eran altísimas ahora te voy a preguntar veremos a dónde crees que va a llegar el equipo pero vamos prácticamente firmaría playoff y poco más no hay una frustración en Houston viendo que año tras año tenéis un equipazo bien entrenado con buenos jugadores y que siempre se acaba quedando ahí porque falta un quarterback ¿no? Sí, sí, por supuesto de hecho esta mañana se le hizo una pregunta a Bill O'Brien en uno de los programas locales que la afición básicamente pues cómo puede confiar en una directiva y un entrenador de jefe como Bill O'Brien que le ha pues no atinado en no uno ni dos ni tres ni cuatro ni cinco mariscales de campo que se proyectaban para tal vez ser la solución y pues la respuesta de Bill O'Brien fue muy honesta es decir mira aquí estamos trabajando para tomar decisiones que van a beneficiar al equipo a la escuadra y pues se trata de eso y la ciencia de encontrar un mariscal de campo pues no es muy perfecta mencionabas a los Browns de Cleveland desde que llegó aquí Bill O'Brien tres temporadas los Texans y los Browns han utilizado siete mariscales de campo distintos como titulares el récord de los Texans es de veintiséis y veinte y mientras tanto pues Cleveland es un desastre así es que como dices a pesar de que no han resuelto la posición de mariscales de campo los Texans pues siguen siendo competitivos están a punto de ganar su segundo título de división y pues eso es lo más frustrante de todo de que alrededor de la posición de mariscales de campo se tiene un buen plantel con profundidad y es por eso que también recibe pues evaluaciones muy muy encontradas lo que es el trabajo de Rex Met el gerente general porque sí alrededor de la posición ha reunido buen talento pero en la posición más importante simplemente no han atinado esperemos que Tom Savage sea esa solución y entonces ya todo cambia no lo va a ser no lo siento pero no lo va a ser por Braxton Miller que se la ha incluido esta semana o bueno los últimos 10 días también en la injury reserve y estaba siendo un chico que sí que estaba empezando a tener mucho más protagonismo también como como iba de su lesión y si si se vamos que como está si le vean posibilidades de de realmente seguir en el equipo el año que viene con lo poco que ha demostrado bueno mira lo de Braxton Miller pues una decepción y yo creo que pues era una hasta cierto punto no descabellada pero pues era pescar mucho en lo que en el potencial de Braxton Miller porque hay que reconocer él ha jugado la posición de mariscal de campo por un par de años y y fue buen mariscal bueno estupendo mariscal de campo de Ohio State esta temporada a pesar de que pues tenía ya la idea de cómo se tiene que preparar un plan de juego estudiar la defensa pues yo creo que físicamente no pudo salió lastimado temprano con una lesión en la pierna a tarde de la temporada se lastimó el hombro y ahora pues se va a perder la temporada así es que para el futuro puede que sea un proyecto pero yo creo que si Houston fuera de esta temporada sin duda tiene que ser el enfoque también reforzar el plantel con un receptor Jalen Strong no sé si vaya a fin de cuentas dar el estirón lo han esperado ya un par de temporadas y sigue básicamente estancado a Keith Mumphrey otro en la lista de los receptores que igual ha estado en la misma situación no es protagonista parte de eso puede que sea la posición de mariscal de campo pero vemos que alrededor del plantel las salas cerradas han figurado o sea que es un poquito de todo lo que ha figurado para que los receptores como mencionas Braxton Miller en este caso pues no rindieron lo que se esperaba de esta temporada bueno pues Enrique yo como siempre que hablo contigo te hago una última pregunta siempre poniéndote en un compromiso la pregunta de despedida es ya sé que si te pregunto que a dónde firmas que lleguen los Texans vas a decirme que a ganar la Super Bowl pero entonces no quiero que me digas eso quiero que me digas sinceramente con el corazón dónde crees que pueden llegar estos Texans con todos los problemas que tienen en lo que queda de temporada Yo creo que por el hecho de que quedan sembrados si clasifican a los players yo creo que tienen toda la posibilidad de hacerlo entraría con sembrado número 4 que implicaría que en primera ronda te enfrentas a los Raiders o a los Chiefs a dos equipos que se les jugó bien ya se les jugó a Kansas City y en este momento yo creo que Houston está jugando mejor y si Tom Savage mantiene un nivel promedio aquí no nos está hablando que Tom Savage tenga que ser Tom Brady con que cuide el balón con que no comprometa la defensiva regalando intercepciones yo creo que Houston tiene buena oportunidad de ganar su primer partido de playoff en casa pero para segunda ronda explica un viaje a New England y en New England pues es una cosa completamente distinta entonces estás hablando del mejor equipo de la NFL y yo creo que ahí se queda estancado una vez más el equipo de los Texans pero a este momento con todo lo que ha sucedido con el equipo lesiones importantísimas en la defensa de la ofensa yo creo que avanzar a playoff y ganar el primer partido de playoff sería un logro importante para los Texans pero yo creo que hasta ahí ganan la primera ronda de playoff y New England quedan estancados una vez pues muchas gracias Enrique y además desde aquí ya te emplazo a ver si podemos hablar la semana previa a la Super Bowl en Houston para que nos cuentes la locura que se estaría viviendo en Houston en los días previos y cómo vive el tema de la ciudad y hasta ese momento que espero que podamos hablar aunque esto estarás liadísimo esa semana un abrazo muy fuerte y os deseamos lo mejor a los Texans y a ti por supuesto Igual muchachos gracias por la invitación aquí a las órdenes y pues vamos a ver si los Texans pueden sacar esto en esta temporada más improbable Un abrazo a mi hasta luego Un abrazo Hasta luego muchachos gracias Bueno señores pues seguimos con el programa seguimos con el programa Bueno pues hoy no podemos comentar la entrevista porque todavía suponemos que ha estado bien lo que ha dicho así impresionante no lo hemos hecho entonces como lo vamos a ver después pues suponemos que sea maravillosa pero no la podemos comentar pero sí que podemos comentar otro equipo de la FC Sur sí que ha tenido segundo entrenador que cae ese es el tema Gas Bradley Gas Bradley bueno entrenador yo es que esto es la broma que llevo haciendo mucho tiempo pero que no es broma porque yo estaba indignado con Gas Bradley desde el final del primer año o sea no quería ni verle desde hace mucho tiempo perdóname que me ría pero es que el titular de la guía Gas Bradley ya no tiene excusa para aspirar a todo a todo a todo pues es que lo pusimos en playoff todos bueno todos yo por lo menos qué desastre si queréis lo podemos ver sí claro que lo podemos ver Mariano Tobar en final de conferencia yo fuera de playoff pero 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 segundo de división o sea todo sea verdad y Pepe Rodríguez primero de división y caía en wildcard bueno bien bien ahí estamos muy bien muy casi ¿no? yo no olvidaré final de conferencia no lo olvidaré final de conferencia que además estaba lo hice con Mitchell delante además tuviste que hacer lo que me costó lo que me costó cuadrarlo y empecé a hacer cosas absurdas con tal de meterles en la final de conferencia como fuera cuando lo absurdo era sí entonces si hubiera hecho lo lógico pues vamos si hubiera hecho lo lógico lo hubiera puesto cuarto pero si hubiera hecho lo que en aquel momento creía porque creo que esa plantilla es una plantilla de playoff y lo sigo creyendo y yo y yo también lo creo eh hubiera hecho lo que ha hecho Pepe wildcard y gracias y para casa Bradley es un tipo que desde el primer día se vio yo a lo mejor son sensaciones y ya sabéis que me guío mucho por las sensaciones cuando ves a un tipo en la banda y ves lo que está haciendo a un entrenador te vas dando cuenta si está haciendo cosas que sirven para algo o si está simplemente mirando el paisaje y yo pues con Bradley siempre he tenido la sensación desde que llegó que estaba en la banda viendo el paisaje no sabía era como un tipo desubicado un coordinador defensivo cuando era coordinador defensivo le veías y estaba con la intensidad del partido sabiendo que tenía que hacer sabiendo que decisiones tomar sabiendo que hacer y de repente le ves que es entrenador y no tiene ni puñetera idea de qué es lo que tiene que hacer un entrenador en la banda y esa fue mi sensación desde el primer día ¿y quién te la quita ahora? claro y acuérdate que ya el verano pasado estaba yo indignado y antes y antes que no lo hubieran echado y no hay que esperar un año más hay que esperar un año a este señor había que haberle echado hace ya muchísimo tiempo se retira con el peor porcentaje de victorias de la historia de la NFL cuéntale lo de el latito eso es buenísimo tú sabes yo creo que te lo he contado ya a los oyentes no sé en Twitter si lo he contado ¿tú sabes cuántas temporadas tiene que hacer Bill Belichick de 0.16 para igualar el porcentaje de las Bradley? no me lo dijiste pero era una barbaridad 41 41 años haciendo 0.16 para igualar para igualar para superar 42 eso si no vuelve a entrenar Gabriel lo ponemos en el infinito se dice pronto ha sido una absoluta calamidad y no hay más y ha dejado una franquicia pues hecha unos zorros ¿por qué? porque como dices tú la plantilla parece diseñada para meterse en playoff ya pero es que han perdido tantos años han sido tan catastróficos que no hay la más mínima cohesión de la franquicia con la zona con los Jackson Milkes y Londres ¿por qué? porque no hay nada ahí a lo que agarrarse más allá de la plantilla que parece que tiene talento el que venga va a tener que ganar ya va a tener que ganar ya porque es que la plantilla ha perdido mucho tiempo o sea la plantilla la franquicia a mí hay cosas que están sonando y que me suenan a chufla dilo ahí a chufla de verdad además no en mi caso no engaño todo el mundo que me lleva siguiendo años sabe que para mí Couglin es un top 5 de entrenadores de los últimos 25 años para mí Couglin es un sabio un tipo que además ha marcado de estos entrenadores que marca la NFL que evoluciona la NFL yo creo que él ha evolucionado su forma de entrenar la NFL y la ha hecho mejor me parece un grandísimo entrenador Couglin tiene 70 años yo quiero a los Jaguars es un equipo que siempre porque ha tenido siempre un especial cariño yo no quiero hacer un proyecto de futuro con un señor con 70 años no me lo creo Couglin ¿cuántos años tiene ahora? 70 ¿cuántos años más? además cuidado hay que recordar las caras de Couglin en los últimos tiempos en Nueva York es un señor congestionado por el frío que dices en cualquier momento le da el síncope y luego tenéis que pensar otra cosa Couglin el año es el único entrenador que se ha opuesto frontalmente al partido de Londres o sea Couglin fue a jugar a Londres el primer año con los Giants y dijo que qué broma era esa yo estaba en la rueda de prensa posterior al partido y vamos de hecho los periodistas de Londres estaban indignados que ese sitio era una mierda que él no volvía ahí que porque le habían obligado pero que jamás que vaya chorrada tú te imaginas a Couglin entrenando a unos Jaguars que van a jugar perfectísimamente en Londres él quiere entrenar a toda costa yo no me lo imagino yo no pondría a Couglin entrenador y además lo digo sinceramente ellos han estado empeñados desde que se fue Couglin en buscar entrenadores de corte defensivo desde el río de hecho el más ofensivo antes estábamos hablando ha sido Mularky que bueno fíjate tú lo que era ofensivo Mularky que toda la vida ha sido coordinador ofensivo pero vamos con una mentalidad ofensiva de mantener el tiempo a ver si nos meten menos puntos de los que metamos nosotros que no es precisamente la mentalidad ofensiva este equipo necesita urgentemente un entrenador ofensivo si en eso estamos de acuerdo y entonces con la plantilla que tienen con el talento que tienen hay que probar por última vez a ver si Black Bortles yo creo hay que dar un año más a ver si vale o no vale y necesitan un coordinador ofensivo necesitan un entrenador de corte ofensivo claro Couglin en realidad Couglin siempre ha sido un tipo de la verdad es que Couglin ha sido de todo de control sin más no pero vamos su origen es de mentalidad ofensiva pero vamos él ha entrado en ataque en defensa y en todo lo que ha hecho falta si porque además los equipos de Couglin siempre han tenido una forma de jugar muy especial pero lo que tengo claro es que el objetivo para este equipo es si todo tiene sentido dentro de la NFL o McDaniels o Shanahan y me parece que es lo coherente y cualquier cosa que se está publicando oye que puede pasar pero está abocada al fracaso además lo de las segundas partes en el caso de Couglin vamos a explicar que es el rumor que hemos saltado sin más que existe un rumor surgido de Jacksonville en el que se da a entender que los propietarios el general manager que va a seguir Caldwell por cierto su primera opción es Couglin eso se dice que nos lo creamos o no es otra cosa es que luego que sea una táctica negociadora o no es otra cosa vamos a ver pero que se van a reunir con él sí es que luego está está el segundo problema este equipo tiene un problema muy serio con su general manager su general manager es un señor que le gusta mucho el fútbol americano que sabe mucho de fútbol americano pero que no tiene ni puñetera idea de ser general manager o sea es Bradley pero en el lado del general manager lo lógico en este invento es Bradley a la calle y David Caldwell y a la calle pero de verdad pero no vamos a ver no quiero tirar una piscina aquí porque efectivamente cuando fracasas fracasa toda la franquicia pero ante mis ojos hay una plantilla no muy mal construida quizás viene un entrenador y se demuestra que sí que la plantilla está mal construida que no tienen línea ofensiva que han fallado vale bien pero yo si el potencial calidad de esta vamos a ver Caldwell oye no ha fallado en el draft de los receptores no parece haber fallado desde luego Allen Ramsey es un jugadorazo ha gastado su dinero vamos a ver si me explico para mí el concepto este hombre sabe de fútbol americano pero no sabe de ser general manager vamos a ver si me explico si tú mañana vas a Jacksonville tú probablemente propongas muy buenos fichajes con lo que sabes de fútbol americano con lo que te gusta con la información que tienes con el seguimiento con lo que sigues la universidad con tal probablemente llegarás y no propondrías chorradas propondrías cosas muy válidas y probablemente coherentes y que funcionaría muy bien este señor eso es capaz de hacerlo porque sabe mucho de fútbol americano pero se le llena de almaria eres mucho más que eso y eso se ha visto este año en todos los niveles a todos los niveles las oficinas de Jacksonville son una locura entonces ese es el problema probablemente este señor dice no este es el jefe de ojeadores este es el jefe de ¿me entiendes? sí, 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 perfectamente es un tipo que han puesto ahí que no es ese supuesto y entonces yo lo que creo es que esto debe haber ido con el paquete completo entonces claro viéndole a él me cuadra que piense en Coulin pero yo no creo ni siquiera que esté empezando en Coulin me parece que ahora mismo todos los equipos están soltando Coulin porque es lo barato y lo fácil y de hecho en los rams cuando hablo de barato es lo cómodo los rams lo primero que dijeron fue Coulin dejándose paz yo eso no lo yo lo que creo es que a Coulin lo he escuchado en Jacksonville y en Buffalo pero en los rams no lo he escuchado yo creo que el camino lógico de Jacksonville está en Sanahan o en McDaniels me parece que puede ser complicadísimo para ellos quizá inalcanzable aunque para mí McDaniels es un entrenador que le gustaría a Jacksonville por cómo está hecho el equipo además yo sí que creo que Bortles tiene una última oportunidad lógica sí que creo que es un cuarto con potencial que ha perdido el tiempo pero tú lo decías el otro día y a lo mejor es el movimiento yo sí que tengo un poco de sensación de que este despido ahora que el argumento de Khan ha sido para que pueda estar con su familia en Navidad sin preocupaciones o sea una chorrada pero vamos como un campano que yo me venga con esas ñoñeces en el mundo profesional es algo que me indigna yo creo que el argumento real para hacer esto ya es más con lo que decías de Marrone que es un tipo que ponen ahí claramente de puente porque si no hubieran hecho a Bradley antes eso lo explicaba todo el otro día y es absolutamente lógico a mí me parece que el despido en el momento que está hecho está hecho para intentar sacar petróleo en el mundo universitario yo creo que Mike Mccountry el entrenador de Colorado es un hombre que pasa como debajo del radar que no se habla mucho de él pero que ha hecho milagros en Colorado y que tiene un bagaje de coordinador con grandes nombres entrenando bajo entrenadores de grandes nombres y tal yo creo que es un señor que va a recibir ofertas en FL y siendo así un mercado como el de Jacksonville parece el más acertado da la sensación de que Buffalo con los Pegula si acaban echando a Red Ryan van a buscar un gran nombre da la sensación de que Kroenke quiere un gran nombre Jacksonville no parece que necesite un gran nombre sino un gran entrenador y este tipo parece a más en el sentido entre comillas de que sí que sale barato porque tú vas a intentar sacar a David Shaw de Stanford sácalo de allí ¿sabes? ese sí que te cuesta ya no te quiero decir los de siempre que si Urban Meyer que si Nick Sabian te puedes ir olvidando de ellos y los grandes nombres van a estar más fijados en sitios como Los Ángeles no te quiero decir nada es que yo creo que la carta definitiva la gran gran carta definitiva del mercado de entrenadores está en lo que pasa en Green Bay si Green Bay se queda fuera de playoff que ya no parece probable pero si se queda fuera de playoff y despiden a McCarthy tanto la vacante que quedaría en Green Bay que sería la más golosa de los últimos 20 años como el propio McCarthy el mercado que tendría McCarthy haría moverse el mercado brutal es más entrenadores que igual siguen el año que viene ahora si McCarthy se va al mercado es probable que no sigan y estoy pensando precisamente en Chip Kelly yo creo que McCarthy es implanteable es que aunque no entran en playoff si no entran en playoff yo creo que lo despiden yo lo que pasa es que ahora mismo es implanteable entiendo perfectamente por la parte de Blake Borles que penséis que se va a buscar un entrenador de mente defensiva pero yo creo que ofensiva perdón, ofensiva pero yo creo que la baza para mí la baza que tiene Jacksonville con el drag que hicieron en el año pasado con Ramsey con Miles Jack teniendo a Mally Jackson a Dante Fowler que fue el anterior draft es crear una super defensa claro pero es que mira te voy a decir claro pero es que espera si el plan es muy sencillo esto es para mí lo tengo clarísimo voy a decir lo mismo que Mariano estoy seguro los Bears que son unos Berzas no sé si es lo que ibas a decir a lo mejor no tiene que ver estoy seguro los Bears que son unos Berzas van a quedarse con Fox y van a despedir a Bifancho que es lo que están anunciando yo agarro me traigo a McDaniels que sé que me va a arreglar un ataque que tengo que arreglar y o me quedo con el coordinador que tengo que no está funcionando o lo que hago en realidad es traerme a Bifancho entonces yo tengo claro desde mi punto de entrenador construir un ataque que no está funcionando con unos jugadorazos y me traigo a un muy buen coordinador defensivo para apuntalar una defensa que ya apuntó maneras en secundaria este año yo no sé si es lo mismo que ibas a decir de otra manera pero es exactamente lo mismo con la defensa que tienen con los miembros defensivos que tienen tú pones un trabajo serio y sensato y eso acaba cayendo por su propio peso claro ahora el ataque necesita mucho más trabajo este ataque hay otras franquicias que no en este ataque necesitas mucho más trabajo a la que hagas las cosas con sensatez en defensa tengo la sensación de que esa defensa acaba haciendo click con Fenjo con un buen coordinador defensivo pero ya si traes un especialista defensivo un Wade Phillips un algo así ¿qué pasa con ese ataque? ¿sabes lo que te quiero decir? porque donde necesitan más trabajo donde hay más dudas es en ataque yo lo que creo es que Jaguar no tiene por qué su plantilla es suficientemente joven como para no tener que luchar el año que viene por los objetivos más grandes entonces cimentar realmente una defensa con un entrenador defensivo de verdad y traer un coordinador ofensivo McCarthy o que tú quieras McCarthy no porque quiere ser Jericho pero un coordinador ofensivo porque yo lo que creo es que el ataque tienen demasiados agujeros no tienen juego de carrera es mentira Yeldo no funciona y Chris Albury está mal precisamente por eso no necesitas trabajar ahí este equipo ahora mismo pero necesita traerse las piezas en defensa ya las tienes y lo que tienes que hacer para mí es ponerlas a funcionar ellos tienen muy buenos receptores tienen un grupo de receptores que está infrautilizado mal utilizado desastrosamente utilizado tiene un quarterback que todavía no sabemos porque como no ha jugado nunca con un sistema de juego pues no sabemos lo que sabemos que sale al campo y lanza pases sí pero lo que sí sabemos intercepciones lo que sí sabemos es lo que no tienen tú el año que viene con un buen draft mejorando dos posiciones en la línea ofensiva buscando en una ronda intermedia un running back ya veremos o incluso en la agencia libre que puede quedar alguien tal y de verdad con un McDaniels un Shanahan o un tipo veniendo de la universidad con mentalidad ofensiva y de verdad yo creo que si acaba pasando lo de Chicago que Faggio que es libre si viene Faggio va a haber bofetadas yo creo que Faggio será candidato claro pero eso es lo que yo creo yo creo difícil que Faggio llegue como coordinador claro si tú tienes la suerte que te puedes tener este equipo el año que viene lo mismo que dijimos el año pasado lo vuelvo a decir y me vuelvo a confundir y lo meto en final de conferencia y me paso de listo tampoco tienen Tyden porque Julius Tomás misil bueno Julius Tomás es lo mismo es un tío con calidad obvia demostrada con talento igual que tiene varios receptores con talento pero los receptores sí han demostrado su calidad aquí Julius Tomás porque nunca han sabido jugar con Tyden porque no saben jugar a nada es que es que de verdad si alguien sabe exactamente esto es hay que llamar al obato a qué juega quién sabe a qué juega Jacksonville alguien lo sabe pero no de verdad no este año el pasado y el anterior pero no sé es que lo de Gus Braille es ha sido una catástrofe ha sido una catástrofe y punto es lo peor es una absoluta catástrofe la otra historia es qué equipos de verdad van a necesitar entrenador yo no me creo que Fox siga me lo sigo sin creer me lo sigo sin creer la han renovado si Fox no sigue yo no sé si sigue o no si Fox no sigue Fangio se queda de entrenador jefe ahí vamos parece lo más vamos a ver qué pasa con Fox vamos a ver qué pasa con Rez Ryan Rez Ryan con Rivera vamos a ver no Rivera sigue fijo y más con el final de temporada que está haciendo y Rez Ryan se va fijo o sea hay que ver qué pasa pero se va fijo se va fijo si gana los dos que tiene a lo mejor nada pero bueno 9-7 si se meten playoff pero vamos es que no los va a ganar yo te digo una cosa él es un es un taur él es capaz de decir si me dais un cuarto después de haber conseguido un 9-7 con Taylor Taylor yo os pongo aquí 11 tal y lo da la vuelta no no él es el gran valedor de Taylor Taylor yo creo que McCoy sí que se acaba yendo McCoy a mitad de temporada pensaba que iba a aguantar creo que McCoy no va a seguir en San Diego y más con la que va a pasar o sea estamos hablando ahora mismo de que San Diego puede cambiar hasta de nombre si cambia nombre y colores no va a cambiar de entrenador eso está clarísimo lo de San Diego va a ser eso es un tema que tenemos que hablar San Diego yo no tengo nada claro que va a pasar lo de esta semana ha sido bochornoso o sea que en el estadio de San Diego prácticamente un 70% de los aficiados fueran de Oakland sí no pero es que esa franquicia está muerta como la conocemos parece obvio que el 15 de enero van a anunciar que se va a Los Ángeles probablemente eso es un rumor surgido de una radio tampoco tiene más fundamento pero bueno es lo que hay probablemente cambien de nombre de colores de todo será una franquicia errante porque yo no me creo que de momento va a ir alquilada al Coliseum ya veremos si en dos años llega un acuerdo con Croen que o buscan en otra ciudad vienen curvas gordas como franquicia no como equipo yo creo que ahora mismo San Diego se ha convertido además lo que no había tenido nunca la NFL o se va a convertir en algo que no había tenido nunca la NFL la NBA ha tenido franquicias fantasma el béisbol ha tenido franquicias fantasma que eran franquicias la propiedad era de la de la Major League Baseball esto no va a ser el caso porque no va a ser una franquicia propiedad de la NFL va a seguir siendo de hispanos y eso no hay que lo cambie pero yo creo que los próximos tres o cuatro años va a ser como los 40 años en el desierto con Moisés o sea van a estar cuatro años o dos o tres esperando a ver qué pasa y dónde va a acabar vamos me las imagino en San Antonio me los imagino vamos volviendo a San Luis si San Luis se presentará un proyecto de estadio me los imagino en el único sitio donde no me los puedo imaginar bajo ningún pero ni con otro nombre que además el tema de otro nombre es más una cosa de público y de medios de comunicación y tal que la NFL diga o que hispanos haya dicho vamos a cambiar el nombre cambiar el nombre de una franquicia ya solo por el tema marketing no es fácil estás metiéndote en un follón a mí me parece que lo que ha dicho PP la franquicia va a convertirse para mí en una especie de fantasma hasta que una franquicia errante lo que pasa que ahí también yo veo un poco lo mismo que pasa con Fangio si se ve Fox porque el trabajo defensivo en Chargers es evidente cuando ha llegado Bossa y con Kaiji Hayward se ha evolucionado mucho quizá el coordinador defensivo coja ese equipo dado que el ataque con Rivers y tal ya está bastante controlado si echan a McCoy es en este escenario que decimos de movimiento a Los Ángeles de empezar de cero esos buscan también nombre no van a darlo a alguien sin nombre estoy convencido buscan nombre y buscarán a alguien claro cuando dice nombre no se refiere a nombre de la franquicia te refieres a nombre de el entrenador buscarán lo de siempre los grandes nombres el otro día estuve mirando estadísticas sé que estas son las opiniones mía raras los buenos partidos de San Diego este año más allá de defensa más allá de todo han coincidido con los buenos partidos de este año de Philly Rivers los malos partidos de San Diego este año han coincidido con malos partidos de Philly Rivers y yo sigo insistiendo en el problema que ha tenido Philly Rivers durante toda su carrera profesional Rivers es un tío con un talento infinito y los buenos partidos de Philly Rivers son uno de los mejores cuartemas de la NFL es brutal pero Rivers junto a eso tiene partidos espantosos y este año además es de verdad mirad ves los buenos partidos de Rivers los buenos partidos en que estás abatinado y es que son los que ha ganado yo no yo discrepo muchísimo yo sé que es que pasa en eso porque por ejemplo el otro día siempre vamos a este tipo de cosas para mí el otro día es que el partido se acaba en la intercepción vamos a ver el último día el último drive van perdiendo tienen que hacer un drive para ganar se la tiene que jugar no es que se la tiene que jugar es que primer down sack segundo down sack tercer down escapa del escapa del safety de punjetera casualidad y el cuarto down es un cuarto y 17 en el último minuto pues claro que la lanzas a donde llegue es obvio es obvio que los equipos son equipos juegan a 53 jugadores en el ataque y 11 en la defensa y 11 y no puedes echar nada a un tipo y menos en este caso sobre todo porque además es claramente el mejor jugador de ataque de ese equipo Sandigo tiene muchos problemas mayores que Philly Rivers pero chico yo lo estuve mirando el otro día y era pero tal cual te lo digo pero es lógico los buenos partidos de Philly Rivers es lógico depende de como lo veas tú me estás hablando de los buenos partidos como todos los demás han jugado mal tú me estás hablando de los buenos partidos estadísticamente no viéndolos igual viéndolos jugó bien o mal no 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 y viéndolos de verdad no sé yo evidentemente cuando pierdes tienes peores números que cuando ganas eso le pasa a todo el universo musical a todo yo he visto muchísimas veces este año a los Chargers y les he visto perder partidos en los que Philly Rivers ha estado espectacular sobre todo en las primeras 6 semanas hubo 3 partidos que perdieron en el último instante por pegarse tiros en el pie no él precisamente equipos especiales gente que hace dropstals no fue contra Kansas que empezó 21-0 o algo así y remontan y pierden por los equipos especiales porque se le escapa al holder yo sabía cuando le he dicho que ibas a discrepar a lo bestia yo discrepo yo lo pienso y Rivers tiene un gravísimo 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 problema de irregularidad pero que esta franquicia si es muy fácil decirlo pero si Vosa hubiera jugado del minuto del partido 1 al nivel que demostró el partido en el que volvió hubiera estado durante todos los partidos de la temporada a lo mejor tenía 2 o 3 victorias más y yo creo que si Melvin Gordon no se lesiona todavía están dando la lata ahora pero bueno y si, si, si si, si si, si si, si si, si, no vale pero bueno es que Melvin Gordon para mi ha sido uno de los grandes claro pero es que me ha venido ahora lo que ha dicho de que lo que hablábamos al principio del MVP de un jugador que haya hecho algo sobre humanos lo que ha hecho Joey Vosa con esa defensa ha sido sobre humanos sí, sí, sí aunque solo ha sido 5 partidos además insisto no quiero decir sería ridículo pensar no esta y que haya entendido eso no es lo que quiero decir o sea no, este equipo no ha ganado o ha perdido por Philly Rivers es un equipo que ha tenido muchos otros problemas muchas otras circunstancias y muchas cosas muy buenas en la primera mitad de temporada que dejó de tenerlas después un poco lo que le pasó a Filadelfia yo lo que insisto es que me parece que el factor de irregularidad de River de Rivers es muy malo para ese equipo le afecta ¿en qué porcentaje? el 25 el 32 el 2 el 8 no tengo ni idea Rivers es capaz de hacer partidos muy buenos pero no solo eso Rivers es capaz de jugar dos cuartos maravillosos y de repente dos cuartos siguientes que dices este tipo parece Osweiler a Osweiler nunca me parece puede cometer el interceso pero nunca me parece mal jugador además es un tipo que tienes la sensación a mí me lo produce de como que tiene apagones que se va del partido que está como lo que lamenten otra cosa y además le ves la cara tiene dos caras la cara del jugador metido en el partido y la cara del tipo que de repente no está como que está desesperado como que alza lo que sea no me refiero al último minuto donde no hace esa intercepción me refiero al segundo cuarto a la mitad donde empieza a hacer cosas raras eso en qué en cuánto ha afectado el rendimiento de San Diego no tengo ni idea pero sí que creo que esa irregularidad de Ferry Rivers ha hecho daño a esta franquicia pero yo prefiero yo prefiero esa irregularidad ya que tú hablas de Ferry Rivers que la de Leimani y no otra es un tío bastante más costante en su calidad y además esa garra que tiene esa manera de tirar del carro eso lo he dicho desde el primer momento por supuesto que siempre lo acabas metiendo en la élite pero para mí está en ese escalón que baja por esa irregularidad pero bueno yo desde luego es un tío que es irregular pero porque arriesga mucho y para mi gusto porque normalmente es él el que más tira de ese equipo y no al revés y cuando más tira de ese equipo más arriesga un poco como Big Ben en la misma sensación que con Big Ben solo que con si estos son los Steelers estos son los Chargers y si esto es Big Ben esto es Philly Rivers ¿vale? entonces a ese nivel pero él siempre se la juega y él siempre está metido en el partido yo no lo veo desconectado yo lo veo además siempre siempre en mucha garra y siempre queriendo ganar y siempre peleándola y a veces comete errores en exceso por ser demasiado en ese sentido y no al revés pero bueno es mi opinión y yo creo que este año en concreto la mayoría de los partidos que pierde San Diego en absoluto es yo es que fíjate igual que estoy de acuerdo contigo en que el primer tercera temporada de Rivers fue de los mejores cuartemas del año lo tengo clarísimo yo creo que a partir de ahí no ha sido no, no lo ha sido no lo ha sido yo no digo que lo haya sido creo que para que yo no digo que lo haya sido porque no creo que sea tanto un bajón de rendimiento personal porque su línea ha bajado claramente perder a Melvin Gordon es una pérdida de la última semana o sea no es el caso él ha jugado siempre con las mismas armas otra cosa es que lo que también decimos yo creo que McCoy va a estar fuera estoy casi seguro porque lo que vi a mí McCoy es un tipo que desde que llegó a San Diego me ha dado sensaciones equívocas a mí es un entrenador que me ha gustado siempre mucho como juega con el reloj me parece que es un entrenador que llegó a San Diego con las ideas muy claras en ataque sobre todo en defensa no las he tenido claras casi nunca es que no había casi nada y a mí no me parece que McCoy sea un mal entrenador de verdad lo digo no creo que sea de estos tipos yo creo que va a encontrar trabajo de coordinador enseguida yo también lo creo yo creo que es un tipo que hay que seguir teniendo en el radar bueno pues entonces vámonos vamos con la la cena de navidad la cena de noche buena vamos con la cena de navidad a ver que tenemos de primero a ver que nos deja papá noel ¿hacéis papá noel vosotros en casa? ¿tú? ¿tú como hijo? porque tú como padre no no como padre no ¿como hijo? es que no quiero decir lo que hacemos porque igual hay nichos y claro no mola madre mía esas fiestas son buenas a mí me pasó lo mismo que antes has hecho un comentario y he dicho ¡uy! rozamos el larguero yo sí hago papá noel aquí hay muchas familias subidas yo sí hago papá noel yo sí hago papá noel tenéis que perdonar mi en concreto en mi casa a mi casa vienen papá noel como no puede ser de otra manera a mí también básicamente los reyes magos lo que pasa es que papá noel efectivamente los reyes magos son los que más vienen porque son tres cargas con más regalos la mía llega papá noel más porque ya llegué a un acuerdo con todos ellos dado que esta gente está de vacaciones pues mira que es difícil hablar con esa gente hable con ellos y dado que están de vacaciones hasta el 7 o el 8 los niños y lo que quieren claro disfrutar efectivamente que venga papá noel cargado y luego para reyes cuatro cosas sí sí tiene toda la música a mí esas cosas pero yo la teoría está de que ahora tenéis tiempo libre y luego si los regalos habitualmente son destruidos autodestudios no eso son juguetes pero un videojuego se tiran horas y horas cuando si se les llega el 6 tienen un día nada más claro claro y así se tiran todas las navidades ahí dale que te pego es que ahora me imagino a todos los a todos los papás que nos escuchan temblando vamos a hablar de fútbol americano lo que pasa es que en navidad me junto con mucha familia primos entonces claro solo se le puede pedir una cosita para ponerle porque si tiene que llevar cargado para todos imagínate al hombre ¿sabes? ¿qué vais a hacer de comida? nosotros cenamos este año hacemos comida de noche buena comida de noche buena claro si cenamos aquí claro en casa hago la comida para los críos y para la jefa yo no sé si huevos fritos yo ya tengo el menú que más viene mi prima a casa lentejas y tortilla de patata ¿no ves? ¿ves? toma ya yo eso lo aprendí de brazo el grande brazo primero el grande que toda la vida cuando todo el mundo hacía langostinos y tal me enfrió un huevo y dejadme vámonos a ello vamos bueno sin ser navidad ni nada porque es el día 22 tenemos Philadelphia Eagles New York Giants el jueves el jueves es un buen aperitivo de navidad sí pero yo creo que a finales ya tiene muy 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 pocas armas para abatir a esa defensa y los Giants a poco que otros vengan a funcionar un poquito y le metan 14 y 17 puntos les va a valer para ganar este partido que meterán más seguramente pero con eso les va a valer yo tengo la sensación de que es el clásico equipo muy sólido contra equipo nada sólido y aunque durante un cuarto cuarto y medio dos cuartos sean capaces de ahora les parro les anoto y tal llega un punto en que el oleaje del equipo serio te pilla y te lleva por delante yo creo que va a ganar Giants bien veo este par de otra manera yo creo que los Giants están clasificados pueden perder los dos estos sí que pueden perder los dos y el porcentaje de posibilidades de que se queden fuera perdiendo los dos es del 1% creo yo ahora tengo curiosidad de seguir viendo a Perkins a ver si sigue cogiendo peso además hoy lo he dicho bien el nombre Perkins que siempre me confundo el corredor de los Giants que mucha gente no lo conocerá porque es un juego bastante desconocido tengo ganas de verle a él tengo ganas de ver si por fin ajusta mejor Eli Manning con los receptores si hay algo más este equipo la misión que tienen en los próximos dos partidos es ajustar para los playoff claro me da igual si ganan o pierdan es más no me extrañaría nada ver a los Giants perder un partido porque Eli Manning lanza dos interacciones retornadas pero no creo que ese es el partido efectivamente yo pienso que ganan los Giants fácil yo fundamentalmente por la diferencia en defensa-ataque Giants-Higels te digo una cosa eh básicamente por lo que he visto en los Giants en las últimas dos semanas o sea hace tres semanas me preguntas y yo te lo que os dije muchas veces que es increíble con lo bueno que es esta defensa que es posible que no sea capaz de sostener un ataque que se confunde tanto pero creo que últimamente se confunde menos lo que sí creo que puede ser el inicio de una semana en la que vamos a ver algo y por eso lo quiero decir en este primer partido que normalmente es tendencia en la liga en estas últimas dos semanas las sorpresas no bueno desde luego pero ¿por qué? porque los equipos que no se juegan nada se lo juegan todo Filadelfia el año la semana pasada se jugó la conversión de dos puntos para decidir el partido y no ir a la prórroga que a nadie le extrañen en los equipos que no se juegan nada y que tienen entrenador que saben que va a seguir fake pants onside kicks cuartos downs y eso cambia estos partidos cambia estos partidos porque te enganchan en un par de drives y cambian estos partidos entonces no creo que sea descabellado pensar que los Eagles van a ser un equipo de ese estilo sino el NFL yo sí porque si con un equipo no jugaría yo a hacer florituras sería con el cuerpo de receptores de los Eagles precisamente no pero no florituras en ellos un cuarto y dos en la yarda 40 propia en el primer cuarto pues no te la juegas en la semana 3 pero aquí pues venga y a ver que tal se ve más fantasía en todo además en todo en estas dos últimas semanas que en el resto del año eso es la verdad y estos equipos o sea este equipo que lo tiene todo asegurado para el año que viene que no hay nadie ni de Pedersen ni de Wenz ni de gente esta que se esté jugando el puesto hacen pruebas pero vamos pero vamos son un equipo peligroso en ese sentido bueno ya el sábado noche buena Buffalo Bills Miami Dolphins a mí este partido me parece que es una trampa mortal ya os lo he dicho aquí hay un problema en el momento en el que los Bills pierdan un partido en ese mismo instante Matt Ryan es despedido digo estoy de acuerdo Red Ryan entonces y además Tyro Taylor sabe que en el momento en que pierdan un partido él no vuelve a jugar probablemente por lo menos este año entonces eso significa estoy apelando a esto que siempre nos reímos cuando uno está enfadado en el NFL le da lo mismo yo precisamente por eso lo veo hacia Miami yo creo que Red Ryan es un tío que prepara muy bien los partidos especialmente los duelos divisionales es un equipo además es un tipo muy aficionado a dar disgustos en los últimos momentos aquí porque se quedan clasificados ya lo vimos el año pasado entre el Bills y el Jets y a mí me parece que es muy complicado Miami lo tiene muy complicado Madmur jugó muy bien la semana pasada vamos a ver si sigue jugando ese nivel pero si no juega ese nivel ya se vio la semana pasada que Ayayay puede ser un poco más Ayayay si no está Tanehill para lanzar esos pases chico yo creo que gana Bills yo creo que va a ganar Miami porque hacía mucho tiempo que no estaban peleando tanto y también por entrar en playoff es su opción de los últimos años precisamente la defensa de Bufalo Pepe que los ha visto mal y los conoce mejor contra Carrera sufre más que contra el pase y eso le puede beneficiar al estudio de juego a Ayayay y demás y porque la defensa de Miami está jugando bastante bien su es su y Cameron Way que está otro de los combat play de Otegier por incomparecencia el año pasado están muy fuertes y esa lucha por los playoff creo que le van a dar la suficiente moral esto que dices tú de estar cabreados para ganar este partido yo no creo ni en la moral ni en la preparación excesiva porque creo que con moral vienen todos los partidos y con preparación también yo lo que creo es que Miami es un equipo más serio que nosotros nosotros vivimos en el alambre casi de manera perpetua y cuando vives en el alambre te caes y yo tengo la sensación de que nos ganan aquí se acaban las bromas Reslada ya han despedido el lunes y a empezar con otro tema bueno pues así nos despedimos y Miami y Miami playoff por cierto muy bien New Orleans sends Tampa Bucaneers este partido vamos a ganarles y le vamos a sacar de los playoff este sí me parece trampa a mí y además es que creo lo que acabas de decir que gracias le vamos a ganar y le vamos a sacar el playoff adiós es que lo creo además creo que va a ganar va a ganar New Orleans para empezar si por New Orleans desfuera el sueño de cualquier afeccion de New Orleans es dejar fuera a Atlanta en la última semana correcto además no no es que no puede una pregunta que te quiero hacer Mariano tú que has estado haciendo lo de los escenarios cuando hace dos semanas nos ganaron en Tampa ahí nos eliminaron de playoff esa derrota creo que fue la que definitivamente sacó a Sens de la lucha por playoff vosotros creo que no estáis fuera de playoff todavía vosotros tenéis una mini posibilidad de imposible ese partido que yo creí que le podíamos ganar y le perdimos creo que sí que fue un derrumbe hacia abajo de decir pensábamos que íbamos hacia arriba y en realidad nos hemos quedado un poco tal pues se la vamos a devolver la moneda ese tiene un problema esto es lo de siempre si hacen si pasa lo que pasó la semana pasada que fue surrealista claro pero que por qué no va a pasar se metieron en una batalla de a ver quién mete más puntos Arizona se metió en una batalla de a ver quién mete más puntos eres hombre muerto o sea tú no puedes meterte en un partido pero lo que hizo muy bien Tampa hace dos semanas fue hacer un partido en el que no dejó que se metiera en el partido en ningún momento Briss entonces lo que pasa es conseguir eso dos veces y además en el dom me parece complicadísimo yo creo que Tampa pierde este partido y lo que pasa es que tampoco descartaría que Atlanta también pierda el suyo cuando llegue Atlanta lo comentamos pero yo creo que este partido lo ganan los Saints yo también creo que lo ganan los Saints porque no creo que haya tanta diferencia entre los dos equipos sí que creo que Tampa es mejor pero no creo que haya tanta diferencia entre los dos equipos como para que en tres semanas te gane dos veces no creo que haya tanta diferencia y sí, sí creo que gana Nueva Orleans y que monta un pifostio ahí muy curioso pero ojalá que sea un partido de estos de 40.000 millones de puntos y de cosas también te lo digo si gana Nueva Orleans y Atlanta gana Carolina Atlanta automáticamente está clasificado para playoff no hay más que jugar o sea Atlanta en el último partido contra los Saints pues perdón encima es que es la final de The Fantasy para casi todo el mundo eso es en estos dos equipos hay muchos jugadores que son muy importantes en Fantasy todos los receptores de los Saints Drew Brees Jamie Winston Doug Martin Mike Evans partido fundamental para finales de Fantasy bueno Boston New York perdón New England Patriots New York Jets eso más de 16.5 no creo que haga falta decir nada es más yo creo que el entrenador de los Jets seguirá un año pero si no pierde 42.10 aquí que cuidado ¿no? se lo van a pensar de verdad que creo que se lo van a pensar no 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 mira quiero incidir en esa idea yo ya sabéis que creo que no existe ningún partido en una liga de 16 cada partido es precioso no existe ningún partido dado por tal yo creo que Todd Ball sigue yo creo que los Jets han dado esta temporada por perdida y sigue en cualquier caso y están convencidos que sigue y tal es el clásico equipo que te mete en un 42.7 y lo echan puede ser hemos visto casos en la liga a menudo y no o sea yo descarto que vaya a suceder descarto que van a quedar una enorme paliza pero una enorme paliza aquí es de las de decir mira hasta aquí mira todos los años hay dos o tres entrenadores que crees que no pero que es su última oportunidad y de esos y de ese grupito siempre alguno cae y está Marvin Lewis este año que al final probablemente si acaba dando alguna sorpresa a la tal está Borles ahora digo Borles que ya sabéis Todd Bowles Bowles también está en ese grupo hay alguno más a mí me dicen que sigue y me dicen vale y me dicen mira le han echado y también te digo vale no creo que estén nada contentos porque este año el paso atrás ha sido muy llamativo mira una cosa que Mariano tiene muy clara y siempre nos dice es que si de alguna manera se le puede hacer daño a Tom Brady es buscándole las cosquillas por el centro de la línea sí hay pocos equipos en la NFL que puedan hacer tantas cosquillas por dentro como los Jets potencialmente no lo están haciendo pero el año pasado fueron probablemente el equipo en que más problemas pusieron a los Patriots lo que pasa que no tienen secundaria de hecho la derrota digo la victoria in extremis de New England contra los Jets hace muy pocas semanas se debió a que le entraron por dentro y luego después de el análisis eufórico de la victoria de los tiene otros aficionados de New England de la victoria sobre Denver si tú ves el partido más a fondo y con más calma ahí hay una intercepción y hay un fanball en un retorno que son la clave del partido y es donde New England además suele ganar los partidos en esos pequeños detalles pero si tú analizas sobre todo en la segunda mitad el centro de la línea ofensiva de New England sufrieron como perros el problema es que ves los playoff que se vienen por delante y no encuentras ningún equipo que pueda aparentemente o que tenga armas tan fuertes como para meter esa presión por dentro pero vamos yo si fuera una afición a England seguiría con cierta preocupación diciendo cuidado que los Jets casi nos ganan precisamente en un partido en el que sufrimos por dentro y que los broncos en la segunda mitad sí que nos hicieron mucho daño por dentro pero no tiene secundaria entonces les puede freír a pases de estos profundos que le hemos visto hacer desde abril y esta temporada más está conectando con Joga con Mitchell yo creo que donde más explotan los Patriots básicamente es el cuerpo de linebackers y a este cuerpo de linebackers lo va a desguazar bueno Patriots Patriots Jacksonville Jaguar Tennessee Titans yo creo mira este es lo mismo que Miami Buffalo creo que Titans es un equipo súper serio que está jugando a su fútbol defender más o menos bien y carrera 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 mantengo el tiempo y si a Mark Borle es capaz de regalarle un par de intercepciones pues yo es que no creo que haga falta ni eso yo es que veo el partido y me imagino a Murray y a Henry haciendo entre los dos una semana más 200 yardas ¿verdad? yo tengo un problema este es el partido de que Pepe dice un problema emocional muy serio con este partido ¿cuál? el entrenador de Tennessee es Mike Mularky ex de los Bills el entrenador de Jacksonville Jaguars es Doug Marron ex de los Bills ¿tienes que pierda los dos? sí no contra Mularky no tengo nada ergo si tengo contra Marron que quiero que lo apalicen bien apalizado pero si me tengo que fiar por lo que conozco de ambos entrenadores en su etapa en los Bills este partido puede entrar en la historia de la NFL como el que más punts tenga de la historia puede ser un intercambio de punts extraordinario espero deseo quiero y creo que van a ganar los Titans y me gustaría que destrozando a los Jaguars equipo contra el que no tengo nada pero me gustaría que estos dos partiditos de Doug Marron como entrenador de los Jaguars fueran un absoluto infierno es mi deseo creo que es la mejor manera para concluir este partido es mi deseo de Navidad para Doug Marron efectivamente le deseas un Marron importante me parece un lamentable lamentable personaje en la historia de los Bills no luego haya como persona con sus hijos y sus hijas pero como entrenador de los Bills fue un personaje lamentable y le deseo todo el mal deportivo del mundo Green Bay Packers y Minnesota Vikings no creo que tampoco pienso que vaya a haber mucho partido aquí yo tampoco tampoco porque le vaya a meter un palizón porque no se le mete un palizón a esta defensa pero que va a ganar pues 24-17 o 24-14 y más o menos fácil y ya está sí yo creo que yo creo que no hay mucho Minnesota ahora mismo hay una prueba del algodón Zimmer echando la bronca a toda la plantilla del partido porque no se esforzaron y diciendo que solo quería luchadores y si no había luchadores que ponía otros y qué mal asunto Cleveland Browns San Diego Chargers y fíjate este partido no tiene excesivo interés por decirlo de alguna manera pero si tiene uno será el único partido que gala los Cleveland Browns alguno tiene que ganar llevamos todas ya lo sé no van a ganar ninguno no van a ganar ninguno este por lo menos no y después contra Pittsburgh tampoco no tiene ningún sentido no van a ganar ninguno de ganar uno sería este pero no lo van a ganar no lo van a ganar es un equipo de ruido no es un equipo es una banda son colegas jugando unos pobres hombres el otro día viendo cómo les corrió McCoy con Buffalo es que de verdad que eran completamente impotentes era gente que no está preparada para jugar en la NFL volvemos a lo de el 60% de esa plantilla no está preparada para jugar en la NFL y no hay más no hay más entonces viene un equipo que es de NFL sea mejor o peor como los Chargers pero es un equipo NFL y qué no ves yo es otro entrenador que va a seguir claro que va a seguir pero si a mí me dicen que les entra un calentón a final de año y más sabiendo quién es el propietario y que manda la porra Hugh Jackson tampoco me extrañaría a mí sí muchísimo bueno yo creo que este estos sabían lo que hacían cuando empezaron este proyecto y no van a cambiar claro porque es exactamente lo que sabían que iba a pasar es exactamente lo que ha pasado no yo creo que si el propietario piensa que van a acabar el primer año con cero victorias no inicia este proyecto como lo han dicho pero y es culpa de Hugh Jackson vamos a ver no pero si es que sabes lo que pasa estos son proyectos muertos esto es lo mismo que me pasaba a mí con Gus Bradley después del primer año después del primer año yo tenía claro que ese señor tenía que irse a la calle entonces todo el mundo me decía no porque este proyecto tal mira chico yo no sé lo mismo hay un milagro y el año que viene los Browns ganan ocho partidos pero es que no hace tanto que vienen a hacer eso no es que los Browns el año que viene por la pinta que todo tiene es un va a ser un equipo de si consigue cuatro victorias va a ser un éxito sin precedentes es más yo estoy seguro que ahora mismo firmarían conseguir cuatro victorias si muy probablemente lo firmaran entonces yo creo que un proyecto que en el segundo año en el primer año consigue cero victorias y en el segundo lo que pinta es que va por ahí dices tú es que va a seguir Hugh Jackson y dice no no sí porque también saben lo que hay y van a seguir otro tercer año chico bueno ya veremos hay veces que lo mejor es amputar ya veremos yo lo he dicho mil veces cuando empiezan este proyecto lo hacen sabiendo que van a quitar a todos los veteranos van a quitar todo lo que hay en la plantilla y van a conseguir muchas elecciones de draft y que no tiene ninguna importancia las victorias de este año con ese presupuesto nothing es lo que han hecho lo han cumplido no dar lugar el sentirse ahora estafado o el pensar que hay que cambiar porque no haber empezado por ahí hay que hablar del propietario que es el propietario es el propietario quería otra cosa no se trae a un tío del béisbol y a otro pavo que no sabe nada de fútbol americano y echan a todo aquel que ha sido alguien de esa franquicia salvo Joe Thomas no lo hacen el propietario estaba harto así quedó claro de ser el propietario de un equipo que echa entrenadores cada dos años y echa general managers y tal y quería empezar un proyecto completamente diferente novedoso money ball y que escúchame si el propietario no hubiera abierto la boca y estuviéramos hoy y el propietario estuviera en su casa feliz y contento te diría fenomenal estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo pero tenemos un propietario que está más cabreo que una mona y entonces cuando tienes un propietario que está enfadado hasta el punto de haber tenido ya varias broncas con Hugh Jackson y por lo que parece con gran parte de los despachos dices chico a este chico a este señor le han engañado o se ha sentido estafado que va a aguantar otro año porque ya no queda más remedio no sé qué pero sabiendo el perfil porque dices no estamos hablando de un Mara es Mara dices chico esos señores o Pittsburgh dicen esos señores son consecuentes y aguantan hasta tal yo creo que en este caso estamos muy próximos a la situación de pistolas y mono lo que significa que lo que pueda pasar es imprevisible que lo coherente es lo que tú dices no tengo ninguna duda porque se metieron en ese jardín pero ahora mismo hay un propietario muy enfadado y además déjame está clarísimo está clarísimo que que este tipo ya lo ha hecho este tipo ya ha empezado un proyecto y al año ha echado general manager ha echado entrenador ha echado cuatro ha echado todo en un año es así y entonces te tengo que dar la razón y por cierto no sabemos nada de lo que va a pasar así que toda posibilidad es contemplable pero justo empieza este proyecto porque hizo eso antes y como hizo eso antes quieren cambiar la dinámica claro puede ser lo que tú dices porque efectivamente ya lo ha hecho este hombre pero yo tengo la sensación de que cuando se mete en este berengenal en este jardín ya se es antigua y dice pues nada a ver hasta donde llegamos porque quiero cambiar de dinámica sería reincidir en lo mismo que ha hecho antes yo también digo eh a mí no me vale y en eso tienes toda la razón vamos a hacerlo mala posta tal no sé qué no colega no una cosa es eso y otra ser los pobres diablos que andáis circulando el año por la NFL eso es imperdonable aunque el año que viene te metas en playoff imperdonable porque has tirado todo un año y no se tiran años no hay más y se les ha ido la mano entiendo el proyecto pero se les ha ido la mano por completo y llega a un punto en el que ese exceso de irse de la mano merece merece por lo menos criticar merece criticar pero yo por lo menos criticar todo lo que se ha dicho de esto es ridículo y se ha dicho mucho lo ves con perspectiva ahora y aparentemente tiene sentido a lo mejor con la perspectiva del año que viene dices no no oye fenómeno pero en este pasado el corto plazo en el medio plazo y ahora estamos en el medio plazo todo huele que apesta sí sí es terrible es terrible porque además da lástima verlos mira al principio de temporada durante muchos partidos todo lo dijimos que jugaban algo que había miembros y tal han tenido lesiones como todos los equipos de la NFL no le quiero achacar eso pero sí que le achaco que ellos tienen una plantilla como dice Pepe menos preparada con menos calidad y con menos jugadores cuando han ido perdiendo ciertos jugadores han perdido a 5 quarterbacks esta temporada titulares o sea 5 quarterbacks que han sido titulares en ese equipo se han lesionado el año que viene tienen en uno del draft seguro y probablemente entre los 8 primeros otra elección porque ellos vienen con Filadelfia que están perdiendo chorro mil partidos a final del año y van a tener dos jugadores en el todo 10 y un montón de selección en segunda ronda en tercera ronda es decir calidad les va a venir cuando sea una plantilla competitiva al 100% es cuando se puede empezar para mí a crear o no o ver si es un proyecto válido o no para mí y creo que es a lo que van a esperar ya pero yo te digo por qué no vale ese argumento porque tú dices es que tienen peor plantilla es que si se les asesiona a alguien les afecta más es que eso no es un castigo divino bien eso es parte del plan bien pero hasta que no esté reconstruida esa plantilla sí sí porque esto ya cuenta claro que cuenta ellos ya tienen un 014 para empezar eso ya tiene que contar no vale que solo cuente a partir del cuarto año no sé si me explico sí 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 ya cuenta pero el año que destruyes tu plantilla no puedes contar es que tú no tienes que destruir una plantilla en eso estoy totalmente de acuerdo pero dado que lo has hecho se consecuencia y tiene en cuenta que has destruido una plantilla no puedes competir vamos a ver mira esto es ahora te dejo perdóname claro que sí y yo te digo que tienen que seguir y el plan tiene que seguir porque se han metido en este berenjenal pero esta plantilla no se ha destruido porque ha caído un rayo no 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 esta plantilla se ha destruido por ellos ellos tienen que asumir este 014 y bajar la cabecita por eso no entendería las prisas no yo estoy de acuerdo pero si no no si no hay más que bueno que eso logramos que da igual es que no no da igual no da igual no es verdad cuando haces el vehículo así durante todo un año no da igual merecen mi escaneo mira que es lo que iba a decir mira no descubras mundos nuevos o sea si tú pudieras construir una franquicia de la NFL destruyéndola de 0 y empezando de 0 es que ya lo habrían hecho muchos antes o sea digo que es que esta liga empezó en 1920 claro pero es que ellos llevan 30 años intentando hacer lo que tú me estás diciendo no 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 ellos tienen un propietario que es un tarao con perdón porque no es ningún tarao pero es un tío que saca las pistolas en cuanto puede y que en cuanto no le gusta y de repente pero es que la cabra a tirar al monte entonces lo que a mí no me pueden contar es que un tío durante no sé cuántos años echa todo el mundo al año y ahora va a aguantar 5 años porque no me lo creo porque cada uno es como es este es como si a mí me piden que sea no es que soy así y no puedo cambiar entonces tú no puedes llegar aquí a redescubrir el mundo oye que a lo mejor llegas y lo redescubres pero es que estoy harto de ver a Chip Kelly estoy bien harto de ver a de verdad es que en mi vida he visto muchos T-Bows muchos de todo o sea podemos hacer una lista de nombres que vienen aquí a enseñar al resto como es esto si esto es muy sencillo chico te sientas un día a ver a New England ves a Bellichick en la banda y ves lo que hace o ves a los cargos o ves a los es que no defienden bien la carrera entonces él no se pone entonces a pasar va y corre y dices anda haganos cuatro anillos es que es un monje Jedi no es que hay un tío que si se enfrenta a unos que tienen un corner un cornerback número uno que es un ceporro todos los pases de Tom Brady van al cornerback número uno que es un ceporro porque al final esto es muy sencillo y si tiene mal cuerpo el linebacker drafteados esto es y a ver que tal planto y hipoteca no en serio llegan los cargos a un equipo y no destruyen nada cogen a los que hay entonces han llegado unos señores que son unos cachondos mentales y que resulta que porque tal bueno pues a mi todo me parece ridículo y entonces a lo mejor dentro de un año digo que tal que ahora hay que esperar 7 años porque de verdad si les sale un draft de la pera el año que viene dices no es que les va a salir un draft de la pera seguirán siendo 3 rookies allí los pobres perdidos no dejan de ser 3 rookies que tal y resulta que dentro de 2 años empezaron a funcionar y serán un equipo competitivo y dentro de 3 tendrán un cisco de mucho cuidado porque tendrán que hacer primer contrato profesional todos ellos y es un cisco de narices tú tienes que hacer un equipo escalonado tienes que mantener cosas que tienes tiene que no sé qué es una prendida 5 de 3 jugadores ahora mismo ¿cuántos jugadores hay en Cleveland que sean aprovechables para el año que viene? ¿cuántos? 10 que sí está claro pero que como bien dice Pepe lo han hecho somos unos fenómenos lo han hecho tenemos una jornada apasionante estamos enrollados con el partido que no va a haber nadie en el mundo ni de Cleveland ni menos aún de San Diego que no ni ese equipo ya de ellos Chicago versus Washington Redskins pues mira pues sí ¿por qué no? oye le da la ventolera a Chicago ¿quieres creer que en Chicago están ilusionados con Matt Barkley? ¿están jugando bien? echándole coraje el otro día la remontada que hacen contra Green Bay es corajuda y es que su línea la rembaker está jugando muy muy bien mira yo nos enrollamos otro rato con Chicago no a ver yo pienso aquí esto está hecho con lógica yo doy por hecho que Reed va a estar ya sano de verdad doy por hecho que se van a dar cuenta de que Kelly después de que la semana pasada corrieran Montgomery contra Chicago incluso corrieran a Christine Michael una carrera de 42 yardas para touchdown yo creo que esta semana sí que le darán el balón a Kelly ya dejarán de hacer el primo o sea yo espero Washington tiene una buena línea ofensiva tiene un quarterback sano y que rinde tiene unos receptores de narices tiene ahora un buen running back y la defensa la secundaria tiene una buena secundaria porque con Norman todos han mejorado y lo que tiene es un problema contra la carrera es mejor equipo que Chicago es que es mejor equipo que Chicago pero yo sí creo que tiene Chicago armas para ganarle yo también creo que este partido es un poco el otro lado del cornerback no es tan bueno Brilham ha sido Freeland en muchas ocasiones para los equipos y lo que está aprovechando Chicago es a Alson Jeffery últimamente ha vuelto a dar lesión y se le está viendo a Alson Jeffery que es no sé yo veo trampilla en este partido yo voy a decir Reskins pero también voy a tener un ojo ahí sí ya veremos bueno Carolina Atlanta Falcón este es un partido chungo este es el partido este es el partido este me lo pido ya os estoy jorobando no 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 tú para ti tú para ti este partido yo lo quiero ver porque ahora de repente Carolina es lo que creíamos que iba a ser o por lo menos se parece bastante habéis visto en cuanto juega un buen partido Jordan Stewart como ese equipo es otra cosa es increíble mira ya sé que simplifico igual que antes he simplificado con el tema de Rivers pero es que chico claro pero por qué juega un buen partido llega ya no es no es que no es solo uno es efectivamente es la máquina funcionando otra vez eso es y como funciona esa máquina de Red Option ganan a cualquiera pueden ganar a cualquiera pueden ganar a cualquiera es un partido trampa peligrosísimo porque además es en Carolina Atlanta es un don Carolina en estas fechas hace frío es un partido con vamos yo creo que Atlanta es mucho Atlanta de hecho tiene una cosa como Atlanta sobreviva a este partido gane este partido y gane en Nuevo Orleans ya sabéis que Atlanta debe hacer un equipazo y juega probablemente probablemente bueno no lo sé si probablemente Julio no Kukli si juega Kukli este partido es que cambia Carolina hay que ver si juega Julio Jones o no si está 100% Julio Jones porque si está al 100% veo muchas más opciones de que gana Atlanta porque la secundaria de Carolina es un chiste si pero vamos da igual que este Julio Jones el ataque aéreo de Carolina digo de Atlanta juega bien también sin Julio Jones y lo han demostrado ya o sea que yo a ver por supuesto que creo que gana Atlanta es más lo que os digo creo que Atlanta tiene dos cocos que no me extrañaría nada que perdiera los dos y se pudiera quedar fuera lo que pasa es que como esos dos cocos también lo tiene Tampa pues me parece que es lo mismo pero creo que Atlanta va a ganar además es un golpe en la mesa yo también creo que va a ganar Atlanta también creo que va a ganar Atlanta pero me gusta el partido me gusta mucho yo espero que gane Atlanta porque si gana Atlanta nosotros ganamos a Tampa a lo mejor el último partido Atlanta ya no se juega nada los seis ganan y por arte de vivirlo que se meten en playoff pues sin duda creo que tenéis un 1% pero eso tiene que ocurrir así que ganemos nosotros a ellos así que eso tiene que ser nosotros tenemos que ganar los dos claro bueno Oakland Raiders ya empezamos con los partidos de la 10 Oakland Raiders Indianapolis Colts yo aquí sí que veo la trampa creo estoy convencido de que este partido lo van a ganar los Colts los Colts vienen de hacer unos partidos muy sorprendentes muy sorprendentes en muchos sitios en Lambeau Field contra Minnesota Andrew Luck está jugando muy bien esa línea con lo de Ryan Kelly es mejor de lo que era no a principio de año sino de lo que pensábamos que iba a ser esta temporada la defensa también ha mejorado de todas maneras Oakland es mucho Oakland por eso creo que sería una gran sorpresa pero yo creo que se puede dar y Oakland creo que se va a dar no deja de estar jugando solo todo hay un dato curioso la semana pasada Hilton no hizo un buen partido fue de los peores del año y no estaba Moncliffe es que el LAC se puso las botas acordaos con este chico no me acuerdo el nombre Dorcet Philly Dorcet no voy no sé quién es con él quiero decir que LAC está jugando a nivel de me da igual quien haya ya yo le paso él la coge y seguimos es que además alguna vez lo he leído estos días que si LAC hubiera jugado todo el año como en los últimos partidos sería MVP no sé si MVP pero Indiana Puddy estaba clasificado y luego criticamos mucho al entrenador pero la defensa ahí la tienes mira no es ninguna maravilla pero aguanta un poquito a ver es mejor equipo Oakland pero yo como sabéis tengo mis dudas con Oakland yo creo que este partido lo gana Indiana Bullies no yo creo que gana Oakland además cuando se pone así de serio me asusta este año solo te has puesto una vez el año pasado lo viste dos o tres y acertaste siempre yo creo que gana Oakland yo creo que gana Oakland porque se juegan además digo todos los porque están en playoff pero se juegan en el baile de primera ronda y se juegan también os digo una cosa si pierde Oakland New England pierde la última jornada con Miami puede ser puede ser bueno Seattle Seahawks Arizona Calidas espera me voy a poner muy serio también van a ganar los Seahawks pues mira a ver que sí hombre que sí yo voy a apostar por voy a apostar por Arizona hola venga tú lo de palas yo tengo una cosa muy clara Seattle en Seattle sigue siendo Seattle o sea quiero decir ahí no hay líneas ofensivas que no funcionan ahí no hay corredores que no funcionan es mi sorpresa especial de la semana creo que vamos a ver yo voy a apostar por Arizona vale yo Seattle claramente Los Ángeles Trumps San Francisco 49ers va partido decíamos que el San Diego va a ganar el otro esto es gana Los Ángeles hombre yo gana Los Ángeles y no hay más que hablar de esto ya hablaremos porque van a ganar porque tienen una defensa más o menos estable porque tienen algún que otro sentido en ataque porque les hemos visto hacer algún que otro partido medio regular y porque San Francisco lleva desde el 9 de septiembre siendo tanta comedia como Cleveland y además también tiene otra cosa y porque tienen un running back que no se ha comido un corrido y se lo va a comer todos eso es lo que yo creo con todo que él le hiciera ganar Los Ángeles claramente Houston, Texas Cincinnati Bengals en Houston es feo este partido para Houston es bonito para nosotros sí pero para Houston es feo de nadie yo creo que lo va a terminar sacando porque Cincinnati Bengals los últimos partidos cada vez le va costando más y empieza bien porque es una buena defensa pero se va cayendo se va cayendo tienen varias lesiones jugadores tocados del último partido y no van a poder aguantar a la Marmille creo que van a ganar a Houston por acoso y derribo Sabach Tom Sabach yo creo yo creo que gana Cincinnati yo creo que gana a Houston yo creo que gana a Houston Cincinnati no me extrañaría que ganara ese Cincinnati gana a Houston seguro bueno las veces que he dicho eso yo he fallado siempre yo fallo cuando digo seguro y cuando digo que casi no lo sé yo fallo en general bueno y ya nos vamos a los partidos del día de navidad ahora nos vamos a la enjundia a las 10 y media partido del año Pittsburgh estiles Baltimore Ravens partido del año partido de playoff además este no es de wildcard es ronda divisional este probablemente será el final de Cufresia tú sufres es que me va a dar algo es que es mejor equipo Pittsburgh tío es que es mejor equipo Pittsburgh es que además están de dulce están de dulce ahora mismo corren como energúmenos tienen el plus del juego aéreo cuando lo necesitan con Ryan Sassier en el medio que sí que sí es un equipo por eso me va a dar algo que yo sea es que es mejor equipo y juegan en Pittsburgh yo tengo que apostar por Steelers no vamos a ver todos vamos a apostar por Steelers yo ya he apostado por Steelers aunque voy a Juanma Rubio en la redacción y digo que van a ganar pero yo sigo pensando que la defensa contra la carrera de Baltimore es maravillosa sí lo es sigo pensando que la semana pasada se volvió a ver cuando Pittsburgh no consigue correr tanto con Leveon Bell sufre y la semana pasada Pittsburgh sufrió y volvió a ser otro partido con el perfil anterior más pasador que corredor creo que con Baltimore no hay quien corra y que es muy difícil correr y creo que Pittsburgh este año cuando no puede correr sufre entonces yo creo que tiene una opción es más mi duda son más porque Flaco volverá a lanzar dos intersecciones o porque Flaco volverá a sufrir dos sacks porque le van a machacar o sea yo tengo muy claro que esto va a ser un festival de Blitz de Pittsburgh lo tienen clarísimo pero eso a mí no me preocupa tanto o sea no creo que tengan tanta potencia en el pass rush los estiles como para para pero creo que creo que Baltimore puede mantener el partido con un marcador apretado lo puede hacer otra cosa es que lo vaya a hacer creo que lo puede hacer y que además Baltimore cuando mantiene los partidos apretados chico yo te he visto a ti y veo Juanma todos los domingos que paséis de llorar sobre la mesa a pegar gritos eufóricos en 30 segundos creo que todo es posible entonces creo que en este partido todo es posible yo voy a jugar con pero van 8-6 ¿cómo? tan eufóricos la mitad a la vez claro no me refiero a eufórico me refiero que durante los partidos en los partidos de Baltimore todo el año claro han sido una montaña rusa de sensaciones total pero que pierden muchos también muchos pierden claro pero muchos ganan porque al final casi siempre consiguen llegar hasta el final vivos entonces yo creo que es un partido mucho más complicado no creo que Harbo Harbo cada vez que pasemos a la 50 que tire ataque del filgor esa es otra no te líes no quiero intersecciones no quiero fallos da igual come claro no no en el momento que pasas o sea yo tendría jugaría con 10 en ataque y ataque preparado pasaría la 50 y le pegaría sin que se colocaran y nada no quiero fallos yo también creo que va a ser complicado además son rivales o sea yo no estoy diciendo que vayan a ganar fácil en absoluto además creo que va a ser un partido de esos de hecho el año pasado pero creo que es mejor el año pasado Baltimore ganó en Pittsburgh creo recordar en el peor momento de Baltimore y de los mejores con un fútbol de 49 yardas 48 yardas de ataque para eso es un paseo hombre que partido es un partido de navidad es un regalo es un regalo de navidad pero absoluto y este es otro partido de fantasies curiosas y graciosas con León Bale Antonio Brown y la defensa de Baltimore jugando a la vez bueno ojalá gane Baltimore lo único que puedo decir Kansas City Chiefs Denver Broncos pues era un partido súper atractivo si lo miramos hace un mes tal creo que se ha caído bastante yo creo que no se ha caído nada aquí se están jugando la vida macho pero yo creo que Denver tiene o sea que Kansas va a ganar este partido y lo va a ganar bien yo lo veo tan complicado como el anterior si no más fíjate lo que te digo aquí se están jugando la vida todos los presentes y el ataque de Kansas no es de esos de meter 40 puntos a esta defensa pero es capaz de correr claro pero el partido va a estar ahí va a estar más o menos igualado y espérate a ver yo creo que es un partidazo enorme y que va a haber va a haber pelea va a haber pelea y aquí se está jugando el campeón el seguir vivo yo creo que que Kansas tiene las fortalezas y debilidades suficientes para ganar a este equipo yo creo que hay aquí un problema y lo vimos la semana pasada la línea ofensiva de Denver está en un estado lamentable y el blitz de Kansas City está en muy buen estado entonces a partir de ahí me parece complicadísimo complicadísimo que porque además pasa lo otro que es que el ataque de de Kansas City esa forma de jugar muy metódica muy y luego el arma hill ahora además que es un jugador que consigue muchas yardas viniendo desde el gran arma que es que no se habla mucho tal pero el gran arma es Travis Gelsy que está en modo dios ahora mismo tres partidos nada más es verdad pero bueno ahora mismo lo está yo creo que Kansas City ahora lo que va a ganar yo creo que Kansas City gana este partido yo también lo creo Kansas City puede incluso perder los dos y meterse es más es más probable además lo más probable es que se metan incluso perdiendo los dos Denver ahora tiene problemas para meterse incluso ganando los dos es un partido ha habido muerte pero Kansas City es mejor equipo yo creo que gana Kansas City pero creo que va a ser un partido como el anterior perro pero perro total pero yo creo que gana sí sí yo también creo que gana y el último partido ya el del lunes Dallas Cowboys Detroit Lions cuánto drama ya te digo yo creo que Detroit lo tiene muy claro se juega el todo por el todo da igual este partido se juega el todo por el todo en casa contra Green Bay en la última jornada y es que no es tan verdad eso porque si gana y se pone con 10 victorias no no si ellos ganan el puesto de Wild Card lo tiene hecho aunque pierde con Green Bay si ellos ganan y pierde Green Bay de hecho no no pero aunque no pierda la división pero aunque aunque no pierda Green Bay y aunque luego ellos pierdan con Green Bay si ganan esa décima victoria le da la Wild Card le da una opción de Wild Card muy potente a ver es verdad que los Lions han sido capaces de mantener los partidos cerrados siempre y Dallas ha tenido la mayor parte de los partidos no es normal lo de la semana pasada lo normal es que han tenido partidos muy cerrados chico lo que pasa es que yo creo que Dallas es el mejor equipo y para mí una de las grandes donde es potente la defensa de Detroit es contra el juego aéreo Sly viene no se sabe si va a poder jugar porque aunque no tenga nada grave en la espalda la tiene llena de moratones y vamos a ver si es capaz de jugar o no y a Dallas quitarle el juego aéreo es difícil porque está De Bruyne pero lo importante es cortarle la carrera y por ahí yo no sé si el Lions va a ser capaz de aguantar las embestidas de Elliot yo creo que Dallas te puede hacer daño corriendo pasando como no les cortes la carrera claro le quitas mucho pero eso es lo que veo difícil ponte tú ponte tú delante de esos bichos si ya seas capaz de ir al parras y complicarle a Preston a ver cómo lo explico bien por supuesto si Elliot hace 150 yardas apaga y vámonos pero al final Dallas te va a hacer daño aunque Elliot no consiga más que 70 yardas y yo la demostro en los últimos partidos también porque ya te cierra la defensa no sé cómo explicarlo si no estás Lai el factor el factor Elliot está consiga las yardas y consiga ellos van a tener que jugar en defensa con 8 tíos en la caja muchísimas jugadas claro pero yo es lo que te digo eso si tú con tu front seven les cortas la carrera les ganas no hay quien lo hace y menos os lo he dicho esta semana y ya son matices que probablemente no tienen ningún sentido pero que a mí me valen los grandes partidos de Dallas este año han sido grandes partidos siempre de Desbryan miradlo los grandes partidos el que está marcando la diferencia en este equipo por supuesto que no es Desbryan es decir que el Elliot puede ser Prescott marca la pauta pero no da la genialidad pero el termómetro es Desbryan si Desbryan hace un gran partido estos tíos destrozan porque al final él es el estilete es el que te hace el que te rompe cuidado que William se ha jugado muy bien este año y de hecho lo ha suplido muchas veces y tal pero yo lo veo más como el hecho de que si son imparables en carrera que lo son si ya encima tienes un receptor que te te meten 40 puntos y ahí la falta de Sly creo que puede ser definitiva nuestra Sly yo también creo que gana Dallas pero bueno vamos a ver Desbryan es un equipo serio y los equipos serios están en los partidos bueno pues señores vámonos a las llamadas y que esto se nos hoy otra vez más una vez más nos estamos alargando a lo bestia Mario hola que tal que tal hombre buenas tardes buenas tardes a donde estamos llamando Alcoy Alicante Alcoy buenos helados no no es ahí donde los helados eh si ves bueno está cerquita en Gijona si Gijona no suena más a turrón pero yo tenía idea de que en Gijona había helados esa idea tenía yo en la cabeza y muchísima moral Mario dinos tus apellidos Arevalo ¿y de qué querías que habláramos? pues bueno yo os escribí porque siempre os escribí gente de los patriots y yo estaba ya cansado de los patriots y digo pues no digas eso muy alto que esta gente va luego por allí que igual tienes un disgusto Mario pues yo quería hablaros pues un poco de Washington lo que pasa que claro es el día sí claro yo cuando os escribí justo fue la semana que ganamos a los paques entonces os podéis imaginar que yo ahí estaba eufórico y claro me llamáis ahora que ha pasado un mes y pues la cosa da una vuelta de 180 grados después del partido del lunes pues os podéis imaginar como estoy ¿qué ha pasado? ¿por qué Carolina juega el mejor partido del año contra Washington? pues tampoco te sé decir muy bien yo es que llevamos ya unas semanas que claro contra Filadelfia lo pasamos muy mal y Filadelfia venía de perder varios partidos y contra Arizona pues lo mismo es que tenemos la defensa nos corren como quieren nos convierten todos los terceros downs los cuartos muchas veces se los juegan contra nosotros porque saben que van a pasar entonces no sé la defensa falla muchísimo tiene toda la pinta de que los Redskins son el clásico equipo al que la temporada se le hace muy larga ¿verdad? a mí a mí me pasó una cosa yo hubo momentos que me encantaron después de ganar a Green Bay estaba entusiasmado con ellos tuvieron una mitad de año muy buena ellos tuvieron un momento en el que sobre todo encontraron a Kelly y fue para ellos un milagro porque la verdad es que ellos tuvieron un complicado principio de temporada porque tenían en teoría un buen running back que se quedó en nada y cuando jugaron con Matt Jones y yo ya en verano escuché a no sé si conocéis a Urko Calabia supongo que sí sí claro un abrazo a Urko Urko ya decía que que ojo con con Rob Kelly dijo ojo con este chico que bueno y yo decía pues no sé por qué no lo ponen y cuando empezó a jugar la verdad es que lo hizo genial y lo sigue